Me llamo, pertenezco a seres que no provienen de la tierra, enviados a revelar secretos a la humanidad, pero sucedió un problema, el ser humano rechazó el secreto. Cuando escuches esta canción y retumbé en tu corazón, sabrás que yo estoy mejor. Y reconocerás mi voz, te culparás por tu error, ella te engañó su corazón, pero no es cosa de los dos, todo ya está por mi favor. Cuando escuches esta canción y retumbé en tu corazón, sabrás que yo estoy mejor y reconocerás mi voz. Te culparás por tu error, ella te engañó su corazón, pero no es cosa de los dos, todo ya está por mi favor. Amor, al punto de besarte desperté y olvidé esta ilusión, no soy la bella, durmiente, tampoco viví una historia de amor. Tú me llevaste de la mano hasta el suelo, que recuerdo mi razón y mi deseo, pensaba ser Julieta y tu Romeo. Tú me bajaste del cielo, me bajaste del cielo, me cortaste las zonas, perdí el vuelo, me dejaste sola y sin consuelo. Tú me bajaste de la mano hasta el suelo, me dejaste sola y sin consuelo. Y caí sobre ti, en tus manos, me salvaste, me sanaste, me encontraste y ahora estoy donde no imaginé. Cuando escuches esta canción y retumbé en tu corazón, sabrás que yo estoy mejor y reconocerás mi voz. Te culparás por tu error, ella te engañó su corazón, pero no es cosa de los dos, todo ya está por mi favor. Cuando escuches esta canción, cuando escuches esta canción y retumbé en tu corazón, sabrás que yo estoy mejor y reconocerás mi voz. Te culparás por tu error, ella te engañó su corazón, pero no es cosa de los dos, todo ya está por mi favor. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy nos toca la historia de amor con Seven Chase y... Soy Joyce. Directamente desde Monterrey. ¿Cómo están? ¿Está cerrado tu micrófono, Seven? Ahora sigo, sí. Ahora sigo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí en Monterrey? Templadito, agradable, está chido. Está muy excelente. Bueno, Miguel Brito dice, hola, Dios los bendiga. Soy Rodríguez. Ah, un saludo hasta Cancún. Saludos a Manuel. Saludos a Manuel, que es de Cancún. Un saludo. Claudia, también. Hay unas manitas arriba, hay una querida feliz. ¡Ea! Manuel Brito, bravo. ¡Ea! ¡Ea! Ok. Bueno, antes de comenzar, si no han visto los testimonios de Seven Chase, Soy, vayan a verlo, está en el canal de Para Mi Gente. Bueno, yo puedo decir, mi perfido fue de Soy, me encantó su testimonio. ¡Ah, yeah! Y Seven, ¡oh, no! ¡Ah, no! Sí. Sí. Carlos. Hola Seven, dice Carlos Cardosa. Cardosa. ¡Ey! Saludos, bro. Saludos, Charlie. Saludos, saludos. Stephanie Gurríguez, saludos. Ok. Bueno. Practíquenos. ¿Cómo se conoció? Bueno, ¿cómo se inició la amistad? Dice Eira Pais. Saludos. Hola, saludos y bendiciones. Ah, bendiciones. ¿Cómo es que se llama? Eira Pais. Eira. Eira. Saludos a Eira. Es de... ¿Cómo se llama? De Tecate. De Tecate. Sí. Sí, prima de Chuy. De Chuy. Un saludo. Mari, Beli. Bel. Bendiciones. Saludos desde San Luis. Saludos. Yeah, un saludo. Hasta San Luis Poso, sí. Acá tirando placas, soy bien cholo. Aide Candil. Candía. Aide. Candía. Ah, Aide, Aide. Un saludo, Aide. Puros fans de la Zoe. Y un saludote para ella. Empecemos primero con la etapa de la amistad. ¿Qué les parece? Claro. ¿Cómo se conocieron? Bueno, pues, nuestra historia es algo chusca, pero... Y algo también diferente, porque... O bueno, a lo mejor ya es común, pero pues, es un poco riesgoso, pero aquí vamos a contar nuestra experiencia. Nosotros nos conocimos por Facebook. Él estaba... Yo no tenía ni idea, ¿verdad? De quién era él, pero yo tenía noción de quién era la cuarta tribu. Pero era... Te estoy hablando cuando la cuarta tribu como que apenas estaba surgiendo. No era tan, tan, tan conocido como lo es ahora. Entonces, por pura casualidad, yo encuentro navegando en internet a la cuarta tribu. Y pues, normal, escuché sus canciones. No sabía quién era, pero me agradó. Y pues, busqué en Facebook quién era la cuarta tribu. Y pues, ahí comencé a ver que era Chuy y que era Seven. Pero yo nada más, yo decía, ah, pues, es un grupo como que separado. No entendía ahí, ¿verdad? Y los comencé a seguir normalmente, como una seguidora normal. Y entonces, pues, yo daba seguimiento de que miraba en sus publicaciones, de que eran así como que, ah, daban en sus giras, porque apenas andaban comenzando. Y más porque a mí me llamaba mucho la canción en ese entonces que se llamaba Chihuahua Rap. Porque, sinceramente, yo cuando vi la promoción, o no sé cómo se la puede llamar ahí en YouTube, que decía Chihuahua Rap, yo me imaginé algo chistoso como de un perrito chihuahua, algo así. Y por eso conocí lo que era la cuarta tribu. O sea, que era un concepto muy diferente, música rap y todo lo demás. Bueno, entonces yo los vi en Facebook y, pues, me, este, ah, comencé a seguir a donde ellos iban, que compartían eventos. Me interesé mucho en su ministerio. Entonces, no, pues, los veía normal, ¿verdad? Que ellos andaban en su rollo y todo eso. Pero, pues, hasta ahí, o sea, te digo, como una seguidora normal. Pero hasta que hubo un post donde salía Chuy, salía Seven, salía otro rapero que se llama Vico Rap. Y no recuerdo si era otro chico también. El otro chico no me acuerdo, pero sí me acuerdo de ellos tres. Sí, había alguien más. Bueno, había alguien más. No, es que no recuerdo quién. Y entonces Chuy portaba, traía una gorra de los Bulls. En ese entonces, pues, las gorras, así como que eran de viscera plana, así estaban muy como que... Bueno, estaban como que muy de moda y así. Y yo siempre, este, a mí siempre me llamó la atención ese tipo de gorras. De hecho, no sé si algunos en mi Facebook o algo así, si se meten a mis fotografías muy, muy, muy antiguas, yo tengo fotos con muchas gorras de ese estilo. Entonces, yo veo que Chuy trae una gorra de los Bulls y, pues, a mí me gusta. Pero, pues, yo en mi comentario fue así como que, ah, oye, es que Chida gorra, o sea, está muy padre, ¿verdad? Pero fue como un comentario de entre mil, puedes decir, sí, entre miles, fue como que el número 500, ¿sí me explico? O sea, había miles de comentarios. Y ya de cuenta que mi comentario fue referente a la gorra. Ah, qué Chida gorra, o sea, ¿dónde la conseguiste? Porque, digo, a mí me gustaba mucho en ese entonces, pues, estas ondas de las gorras y de las colecciones. Pero ahí viene ya la parte de, bueno, haz de cuenta que yo hice el comentario y el que lo contestó fue él, no fue Chuy. Y aclaro que había tres en la foto, que los tres pudieron haber contestado. En este caso era Chuy, era Seven y era Vico Rap. En ese entonces, pues, yo no tenía ni idea quién era Vico Rap. Un saludo, si me está viendo este saltillo. No, 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 no tenía, ah, perdón, Monclova. Este, yo no tenía ni idea de quién, de quién era él. Yo nada más lo vi ahí, ¿verdad? Y pues a Chuy te digo, nada más de, por una canción, pero, o sea, algo muy sencillo, o sea, como que, ah, un cantante normal y ya. Y a él, pues, yo decía, no, pues, no, no sé quién es, pero es parte de su ministerio. Entonces te digo, fue como que de mí, mi comentario fue como que el número 500. Así que, ay, es que Chida gorra, ¿dónde la conseguiste? Y así, nada más. Entonces, contesta él y él amablemente, para aclarar a todas las chicas, él amablemente me contestó, ah, mira, la gorra la conseguí en tal lugar, y así me comenzaba la información. Y yo dije, ah, es que está muy padre, o sea, está ahí. Y hace cuenta que ya después también Chuy contestó, dándome referencia a la gorra, pero hasta ahí quedó la conversación. Y luego ya, ya cuento tú lo que significó ese gorra. Ah, bueno, ok. Va mi versión. Ya, ok. Ok, para los que no sabían, porque sé que hay gente que no sabe, y sé que hay gente que ya siga, que sigue a Chuy desde ya muchos años. Entonces, Chuy y yo empezamos a crecer mutuamente el ministerio, y en esos inicios yo comencé como productor exclusivo, o sea, nada más trabajaba con Chuy, porque apenas iba comenzando. Entonces, este, como alrededor como de medio año, como ocho meses, tuvimos una gira para Chihuahua. Íbamos regresando de Chihuahua, y pasamos, no recuerdo si íbamos a Chihuahua o veníamos de regreso a Monterrey de Chihuahua, pero el punto es que estábamos en Saltillo. Yo tenía una gorra que compramos, fíjense, compramos en un pueblito allá de Chihuahua que se llama Ascensión, que le dicen La Chona, un lugar, está muy perro en la neta ya. Había un local que vendían bastantes gorras, eran clones, pero eran clones muy, muy, muy buenos, que parecían originales. Entonces, yo y Chuy nos gozamos en esa tienda y compramos un chorro de gorras. Entonces, dentro de esas gorras, vimos una gorra que a los dos nos gustó. ¿Y por qué nos gusta? Si ustedes conocen el testimonio de Chuy, ustedes saben que Chuy estuvo un tiempo en Estados Unidos y vivió en Chicago. Yo fui criado allá. Yo soy nacido aquí, no aquí en Monterrey, sino en León, Guanajuato. Sin embargo, yo fui, pues, allá crecí, ¿no? Entonces, para los dos, lo que es los bulls, pues, somos fanáticos de los bulls. Y vimos esa gorra, yo la vi primero. Entonces, yo vi en sobres, la pesqué, dije, no, pues, aquí soy, esta es mía. Y Chuy busque, y busque, y busque otra. Pero yo, yo la neta, yo me acuerdo que ese día yo estaba orando y le dije a Dios que no haya otra. Dios, ¿por qué? Sí, pero fíjate, curiosa la cosa, porque la gorra tiene, esa gorra tiene mucho que ver, porque sí está curiosa nuestra historia y la gorra tiene muchísimo que ver. Entonces, chistosa la cosa, que no hubo otra. O sea, ya no se encontró otra. Pero como es una tienda donde venden gorras, gorras, réplicas, porque Niclones es una réplica, era la única. Y, pues, yo bien feliz. De hecho, tengo bastantes fotos con esa gorra. Es una gris con el logo negro de los Chicago Bulls. Ajá. Y la visera es negra y es napa. Es que dan ediciones especiales. Está muy chida. Nunca en la vida volví a ver otra igual. De hecho, todavía la conservo. La conservo por lo mismo. Ok, pasa el tiempo. Empezamos a crecer más. Estamos para arriba y para abajo. Por lo que yo veo, ella no tenía mucho tiempo siguiéndonos, porque como que no entendió muy bien cómo es que nos manejábamos. Cuando yo anduve con Chuy, en la cuarta tribu, yo siempre le dije, yo te voy a apoyar como DJ. Entonces, yo siempre voy a ser punto y aparte, siempre voy a ser seven. Seven, seven, seven. O sea, nunca, no quiero que la gente nos vea como, vaya, sin mal plan, no quiero que la gente nos vea como la cuarta tribu, porque al fin del día, la cuarta tribu, eres tú, Chuy. Y yo soy un DJ. Seven, pum, punto y aparte. ¿Ok? No, pues que ok. Pero los dos compartimos un nombre en común. No lo voy a decir, porque no me gusta decir mi nombre. Sí, ahí hubo un problema. Entonces, como compartimos un nombre en común, Chuy y yo, de nuestros nombres, ahí se los dejó de tarea. Lo mencioné, en ese comentario, ellos tienen ese nombre en común, entonces en ese comentario yo utilicé ese mismo nombre. Ella se dirigió. Ajá, entonces se da cuenta que. Digamos. Él como que, ah, ok, me estás hablando a mí. Bueno, digamos que el nombre es Pedro. Ajá. Ella en el comentario. Y los dos se llaman Pedro, entonces yo mencioné Pedro, y la confusión fue, pero yo soy Pedro, yo también soy Pedro. ¿Sí me entiendes? Pero ahí cayó la confusión. O sea, el primero en contestar fui yo. No voy a decir, yo me acuerdo palabra por palabra lo que ella puso. Pero no, no vamos a entrar a ese detalle. Para no hacer el video largo. El punto es que ella dijo, algo que se me quedó bien marcado, y ahorita voy a decir, ¿por qué se me quedó bien marcado? Esa foto que nos tomamos, antes de tomármela, Chuy, desde Chihuahua, o sea, desde meses, semanas antes, bro, préstame la gorra, bro, préstame la gorra, préstame la gorra. O sea, pero yo sabía que si se la prestaba, ya esa gorra nunca la iba a ver en mi vida. ¿Te explico? Sí. Entonces, ok, se iba bajando, iba bajando, iba bajando, iba bajando en aspecto de qué, de que préstamela. Y la gorra. Una semana. O préstame un día. Y yo, no, no, no. O sea, iba disminuyendo como que el préstame. Hasta que llegó a lo más chico, Martó, y dijo, bueno, préstamela, aunque sea nada más, por la foto, bro. Segundos. Por favor. Y él tenía, creo que era una de Brookie, una toda negra, que a mi techo también me gustaba, pero no me gustaba lo suficiente como para, te la cambio, bro. ¿Sí me explico? Le dije, no quería, no querría, no querría, no quería. Yo dije, ok, te la voy a prestar, te vas a tomar fotos. Ni yo me he tomado fotos con ella. Entonces, si tú subes esa foto, cuando me ven a mí con esa gorra, Chuy, van a pensar. Que es tuyo. Que tú me la prestaste, o que tú a mí me la regalaste. Pero la gorra es mía, bro. ¿Sí me explico? O sea, estábamos peleados por la gorra, pues. Sí. Él más que yo, porque pues el de la gorra era yo, o sea, yo tenía la gorra. Bueno, total. El conflicto era ese de la gorra. Y es de cuenta que después llegó mi comentario. Me di por, me di por vencido. Dije, toma pues, toma la foto. Le quité su gorra, le puse la mía. Nos pusimos, nos tomamos las fotos. Subió la foto. Ella comentó la foto. Comentó una biblia. Pero dentro de esa biblia. No, sí está, sí está. No es una biblia, pero sí está generoso el comentario. Ok. Y en el comentario, este, decía, este, usó el nombre, Pedro, podemos decir el nombre. Dos nombres en común. Pedro, tienes buenos gustos, está chida la gorra, bla, bla, bla. Me gusta también a mí ese tipo de gorras. Y yo, pues se refiere a Pedro 1, porque Pedro, pues mi gorra está, la gorra que yo tengo es de Chuy, está bien pata. Hasta que en el comentario sí mencionó de los bulls, que es donde la habíamos comprado. Entonces, yo bien ardido, lo que quería que no pasara pasó. Como ella dijo, tienes buenos gustos, yo me meto al comentario de ella, y nosotros no respondíamos comentarios, pero a ella yo le respondí, y le dije, el de los buenos gustos, soy yo. Soy yo, dice él. Y para que quede del lado, delante de todos, le dije, esa gorra es mía, se la presté a Chuy, para que se tomara una foto. Para que la, o sea, yo quise, dije, yo nomás veo un comentario, y del cual yo me pueda prestar para, para dejar en claro que no es gorra de Chuy, lo voy a hacer. Y como ella fue comentario indicado. Es que él contestó, pero después de rato contestó Chuy, y Chuy también fue de que, ah, mira, la conseguí en este lugar, este, o sea, los dos. Sí, los dos. Chuy fue más como que lo compramos en tal lugar, lo puedes comprar en tal lugar, bla, bla. Pero el problema era ese, de que, de que quién, de que, o sea, a quién yo me, a quién yo me refería, ese era el problema. Ahora, y otra consecuencia también fue de que, como yo no sabía que él se llamaba Pedro, pues yo también sabía así como que. No me llamo Pedro. Porque yo no sabía. No sabía. Y fue todo un caos y una confusión. Y a raíz de, de, de esa confusión, pues comenzamos a conversar ya, pues en meses. Nos agregamos en Facebook, empezamos a platicar todos los días. Eso sí, él era una persona, bueno, es una persona muy centrada en la música, pero cuando yo lo conocí, era un chico demasiado centrado, demasiado centrado en la música. Porque yo me acuerdo que él mismo, o sea, conversábamos normal y era así como que, no sabes qué, este, me voy a dar un chance porque tengo un evento, voy a trabajar con chico. o sea, él era muy dedicado, era, ¿cómo lo podré decir? Era como que las primeras conversaciones realmente eran con mucha seriedad. O sea, en ese sentido de que, ¿sabes qué? O sea, yo soy una persona un tanto ocupada y pues no puedo estar conversando tantos ratos, pero me gusta que conversamos. Me gusta tu, o sea, era algo muy así. ¿Cómo se dice? Pues sí, como, o sea, hablar contigo, pero pues no puedo estar ahí. Exacto. Cuatro, cierto. Entonces se hace cuenta que pues ya me comencé a dar cuenta que pues sí, o sea, su pasión era la música, nos comenzamos a, ¿cómo se llama? A conocer un poquito más y todo eso, pero les quiero aclarar algo también. Este, yo a él todavía no lo conocía y yo ya tenía un tiempo que pues yo ya había puesto en oración y como una petición a Dios, pues que yo quería a una persona que, que, ¿cómo lo puedo explicar? Que fuera un pilar, algo fundamental en la, en lo que Dios, en el que pudiera utilizar Dios a esa persona para impulsarme al propósito que él quería cumplir conmigo. Yo siempre, o sea, era lo que yo pedía a Dios. Yo no le pedía, ay, que sea un hombre muy guapo, bien trabajador, súper rico. No, no, no. O sea, mi enfoque siempre fue en eso, en que Dios, úneme a la persona a la que tanto yo voy a hacer un pilar, pilar para él a cumplir los propósitos que tú tienes en él, pero que él de la misma manera lo sea conmigo. Entonces se da cuenta que yo hice esas peticiones, yo acostumbraba como, no sé si lo mencioné a mi testimonio, pero yo hacía un listado en el sentido que dice, yo le escribía como una carta a Dios y yo le decía, ah, mira, Dios, quiero a una persona así, y así. No, eso no es cierto, no es cierto. Sí, es como. No, pero sí hacía yo ese tipo de escritos y yo le decía eso a Dios y lo ponía siempre en oración, pero no crean que me clamaba así como, pues he visto últimamente que muchas de las chicas se claman y se enfrascan en eso, y así como que, ah, Dios, ese, mi crush, o no sé, ¿verdad? No, era algo que yo lo puse y yo dije, Dios, pues yo lo pongo delante de ti, yo eso, yo no me voy a preocupar porque tú ya lo sabes y me rindo a ti y todo, ¿verdad? Y después pues pasa eso y créanme que una cosa que sí les voy a decir es que a mí jamás por la mente me pasó, ay, le voy a comentar para que me conté, o ay, no, no manches, qué guapo. No, o sea, era meramente amistad lo que nosotros llevamos, entonces nos gusta mucho conversar y nuestras conversaciones se tornaron, nomás más interesantes porque platicamos lo que teníamos mucho en común, pues era la música, entonces se da cuenta que fue mucho, como que esa fue la conexión. Pero no fue, no, no fue la música en un entorno, este, como, bueno, al mencionarlo yo creo que algunos se, 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 se tomarían la, la idea de que, ah, platicaban ya de, de hacer música y cosas, no, hablábamos de, 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 sí, fans, o sea, qué tipo de música te gusta, y en ese entonces he platicado mucho de la música electrónica, me fascina la música electrónica. Yo le decía, ay, estoy escuchando a Capital King, le digo, son unos chicos que han rompido los esquemas en Estados Unidos, yo no los había escuchado, a mí me encantan, yo le comenzaba así, eh, Lumination, unos eventos súper, ajá, súper grandes, acá tipo, este, Tomorrowland, o sea, es algo cristiano, digo, no, para mí era súper chido, y era así como que, no manches, no puedo creer que tú me estés hablando de ese tipo de música cuando no es común en una chica que sepa de esto, y entonces eso más nos unía, como dice, nuestra plática no era que, ay, este, oye, me podrías trabajar una canción, o qué chavos haríamos que cantamos uno, no, era más así como que de los gustos de música, y mucho de las visiones que compartíamos, eso es lo que siempre, este, nos, nos impulsaba como que a conocernos más. Eso fue como, eso, en resumen sí es como que el encuentro, nos conocimos por Facebook, por una foto que Chuy persistía y insistía en subir, por una gorra rara que encontré, y que a ella le gustó, entonces fue, fue la gorra, si me explico, fue también que Dios utilizaba Chuy, la neta, yo, yo firmemente creo que si Chuy no hubiera subido esa foto, no, la neta, no creo que, que yo la hubiese conocido. Ok. O sea, fue un propósito. Ajá. Bueno, pues, fíjate que, entre esas, esas cosas que yo le pedí a Dios, y que yo escribía, y Dios eso, obviamente que yo ponía, este, ¿cómo se podría decir? Señales hasta como que de las más pequeñas. Entonces, pues, cuando yo lo comencé a conocer, y que, pues, sí, me comenzaba como que medio a interesar, pero yo decía, no, o sea, te voy a dejar que Dios me dé luz verde, y que no sean mis emociones, porque, pues, yo, no sé, soy una persona que yo no voy a andar jugando, ¿verdad? Entonces, dije, no, no, no voy a dar lugar a cosas pues que no, ¿verdad? Yo veía como que, como cuando haces una lista, y dices, cumplió con, no sé, con mandar mensaje en la mañana, check, cumplió con decirme, es un ejemplo, decirme bonita, check, o sea, yo me veía que varias de esas señales se cumplían, pero yo dije, no, no voy a ilusionarme, tengo que pensar por la cabeza fría, y como que trataba de hacer, este, esas cositas como que a un lado, pero yo, entre más yo lo asustí a un lado, y yo me decía como que, la que, ah, no, como que yo sentía como que Dios insistía en eso, insistía en eso, entonces, dije, no, pues, vamos a, o sea, voy a darle prioridad a la amistad, antes que, pues, estarme yo haciendo ideas, y fue cuando nos hicimos ya como que mejores amigos, y, ahí ya comenzamos como que nos gustaba mucho, confesarnos cosas, y una cosa que sí les voy a, a, a confesar que yo, él, en ese aspecto para mí, marcó mi vida, o sea, fue algo que yo les, les digo que, como, pues, es mi esposo, yo fui el mejor hombre del mundo, porque, tuviendo la oportunidad de, de hacer cosas ocultas, o cosas así, no lo hizo, y más porque, para los que no saben, él, en ese entonces, estabas en Chihuahua, ¿verdad? ¿de qué hablas? Cuando conversábamos, yo estaba en, bueno, yo estaba viviendo, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, yo estaba viviendo en Tamaulipas, y él estaba en Chihuahua, o sea, estábamos en estados diferentes, y platicábamos, y por eso yo les digo, era mucho que, o sea, me sacaba así como que de onda, porque yo veía, o sea, él puede aventar el celular, y hacer lo que él quiera, más sin embargo, en su corazón nace, están platicando conmigo, o sea, llamarme, o sea, era algo muy así, pero yo era como que, algo como que tranquilo, ¿verdad? Pero hacía esas cosas a un lado. Bueno, regreso al tema que, que yo en, en ese aspecto le admiro, porque, él me hace una confesión, que dice, oye, él me pregunta a mí, esto está, esto está, va a romper cabezas, va a romper, este, me dice, pues ya nos comenzamos a preguntar, así como que, yo nunca quería llegar al de, o si dices novia, como que no, No sé en qué, Chuy, ayúdame a buscar mi ayuda, ¿cómo se llama? ¿en qué momento? Yo en ese momento, cuando yo la conozco a ella, yo ya estaba pretendiendo a otra chica. Ah, es que no nos decíamos, nunca nos preguntamos, oye, tienes novia, no, y yo no quería caer, ¿cómo que? Y no fue eso, o sea, no nos preguntamos eso, porque meramente nació una amistad, o sea, era amistad. O sea, amistad, ¿me explico? Y yo en ese entonces, yo, anterior a todo, yo había pasado por un proceso muy, 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 ya le conté, ella ya lo sabe, es mi esposa, y obviamente lo tiene que saber, pero había pasado por una relación muy, tormentosa, venenosa, tormentosa, este, me, me, me dejó un mal, pero ese mal me llevó a meterme mucho con Dios, el meterme mucho con Dios, me empezó a desarrollar muchos mis talentos, empecé a crecer, que fue con la de Chuy, bla, 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 chihuahua, mensaje de foto. Entonces, pasa todo ese proceso, y ya llega el momento donde digo, ok, ya emocionalmente me siento bien, como para conocer a, a una chica, o sea, quiero conocer a, a alguien, ¿no? Y en ese entonces, yo estaba conociendo a, a una chica, pero yo hablaba muchísimo con ella. Y como nos confesábamos cosas, él me hace esa confesión, oye, ah, pues me caes muy bien, todo normal. Y me dice, oye, si quiero platicar algo, que estoy saliendo con una chica, dice, ya, pues hemos platicado, hemos salido y todo eso, pero, ahí fue la cosa que yo siempre dije, ah, él es mi amigo, yo voy a seguir llevándome a amistad, normal, ¿verdad? Independientemente, como que si quiero empezar a sentir algo, pues no tengo por qué molestarme ni nada, o sea, es mi amigo y nada más. Entonces, pues todo hasta ahí, rodando normal, pero eso sí, yo reflexionaba y yo decía, wow, o sea, él bien pudo ocultar que estaba saliendo con una chica, y bien me pudo haber tirado la onda, más sin embargo, él fue bien honesto. Entonces, para ese entonces, yo con un amigo también que, que platicaba mucho. Yo fui muy honesto porque nació en mí, dije, ok, Dios, este, porque con la chica que, que estaba pretendiendo, y esto es un chip, un chip, un tip para muchos chavos, a veces nos vamos con nuestros ojos, en el aspecto, no, no tanto físico, sino con la, con lo que la persona tú ves que te puede ofrecer, ¿me explico? Este, esta chica que, que en su momento sí la aprecio mucho, fue importante para mí, obviamente. Tenía todas las cualidades. Tenía todas las cualidades para aportar muchísimo a mi ministerio, visualmente, ¿sí me explico? O sea, fotógrafa, hacía esto, o sea, estaba en el mismo, misma onda que yo, por así decirlo, ok, entonces, cuando, cuando, pero había algo, que mi espíritu, me, 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 me inclinaba hacia ella, entonces, cuando yo decido confesarle, fue eso, el y que, o sea, mira, estoy saliendo con una chica, pero si te digo, es porque, no quiero, no quiero dejarte de hablar, yo le dije eso, y no sé por qué, no, pero, vaya, y también te digo, pues, para que sepas, para que estés enterada, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando le dije eso, yo dije, qué tonto, o sea, por qué le dije eso, se escucha bien tonto, era innecesario decirle, sin embargo, mi, mi, mi espíritu, me, 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 me quitó la paz, para yo, como que le tenía que decir, para yo estar en paz, y pues, yo me animé y le dije. Bueno, él me hace esa confesión, y yo, así como que, ok, normal, él es mi amigo, y todo eso, entonces, yo tenía otro amigo, pero con ese sí, charlaba así en persona, normal, y él también, pues, es cristiano, y yo le digo, oye, fíjate que estoy platicando con el chavo, que ya te había contado, le digo, y él me hizo esta confesión, y él me dijo, te digo algo, dijo, o sea, es algo bien admirable, dice, es una persona demasiado noble, dice, porque, para que un chico que no te ha conocido en persona, un chico que está lejos de ti, ya estamos hablando de estados, y que te haga una confesión de ese tipo, es porque hay algo serio, o sea, hay algo muy fuerte, para ese entonces, yo, él me hizo esta confesión, y yo realmente, yo ya como que comenzaba a sentir algo, y que, eso ya no, ya él, ya no era inevitable para mí, o sea, ya lo comenzaba a sentir, pero yo recuerdo, que yo oré a Dios, y yo le dije, mira Dios, yo sé que esa chica está llena de cualidades, y es perfecta para él, es una, es una cha, pues, pues sí, como, como que echa su medida, pero, yo esos sentimientos que yo tengo, yo los voy a poner delante de ti, y si él se va a fijar en mí, que no sea porque yo estoy hablándole, porque yo estoy, diciéndole palabras bonitas, porque yo siempre estoy, este, como que cumpliendo ahí, de estar al pendiente, de estar siempre dándole like, no sé, no, quiero que lo hagas tú, sea tu Espíritu Santo, el que lo enamore de ti, y el que lo atraiga a mí, yo no voy a hacer nada en mis propias fuerzas, para que él se enamore de mí, tú lo vas a enamorar a mí, porque yo siempre me, me tenía en mi corazón, y en mi mente, de que cuando las cosas son hechas, por el Espíritu Santo, nadie, nadie las puede romper, ni las puede echar para atrás, nadie le puede hacer oposición, a la presencia de Dios, entonces yo decía, yo eso lo entrego a ti, y si él se enamora de mí, es por ti, y no porque yo sea la más guapa, o yo me haga esforzado, para siempre capturarle, o llamar su atención, entonces yo, yo lo puse eso, en manos de Dios, dije eso, eso yo te lo dejo a ti, cuando yo dije, ese yo, eso yo te lo dejo a ti, fue cuando él comenzó, como que a buscarme más, yo recuerdo que llegábamos, en serio, o sea, nosotros sin conocernos en persona, él tocaba la guitarra, y cantábamos juntos, juntos en el teléfono, o sea, eran horas, no, no eran nuestras conversaciones, ay qué lindo, cosas así, no, eran cosas así, como que compartíamos mucho, como que de visiones de Dios, él así como que me preguntaba, oye, es una vez que hemos dormido los dos, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero, pero eran cosas así, que compartíamos mucho, en común, vaya, en lo espiritual, a lo mejor le suena muy raro, pero, esto es real, y, y yo me acuerdo que, él era muy así, ya comenzábamos a adentrarnos en, en preguntas, que él me hacía así como que, oye, ¿tú qué piensas del matrimonio? Oye, ¿qué piensas del noviazgo? ¿el noviazgo es algo que realmente la Biblia habla? Y ya yo iba yo, como que contestando, contestando, realmente contestaba, pues, a mi manera de pensar, a lo que yo siempre. yo una, una, yo, bueno, esto es muy de cristiano, este, nosotros a veces nos, para tomar las decisiones correctas, el condición, no es condicionar, sino que tú pones, mira Dios, este, si es por aquí, que contesta así, o, o, bueno, en mi caso, mira, este es el mejor ejemplo, hay muchos, hay muchos que, yo he escuchado jóvenes que, que han dicho, padre, si hoy, si hoy domingo la veo en la iglesia vestido de blanco, esa es, confirma, sí, bueno, a mí se me sea muy tonto, porque lo dejas, perdón, pero lo dejas muy, muy a la ley de la probabilidad, capaz, así sí se va de blanco, y luego tú te aferras, y, y no es por ahí, y, 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 sí o no, puede trabajar así, hay muchos, ¿cómo se dice? Este, ejemplos, o cosas que sí le han pasado así, sin embargo, no fue la manera, porque a mí se me siente muy tonto, aparte que no la podía ver, pero antes de conocerla, muchísimo tiempo atrás, cuando yo tuve la, la, el noviazgo ese todo feo, todo mala onda, este, dejó algo bueno en mí, que era orar y pedir por mi ayuda, Iróni, entonces cuando yo oré por esa persona, que yo no sabía que era, yo le dije, Dios, este, te pido que con la persona que yo me vaya a hacer novios y casar, que piense de la misma manera que yo dentro del noviazgo, ya pensando ahí igual los dos, no digo que pensamos igual en todo, pero es una, es una buena fundación, que, que los dos tengamos en la misma ideología del, del, del noviazgo y el matrimonio, para ahí poder avanzar, entonces yo le, yo le empecé a hacer un chorro de preguntas, oye, ¿tú qué opinas del, del noviazgo? ¿qué? ¿cuál es tu ideología del, del, del noviazgo? ¿qué piensas? ¿cuánto debe de durar? ¿verdad? Cosas así. Que si era bíblico, muchas cosas así. Y todo eso, ella me lo, me contestaba conforme yo pensaba, si me explico, entonces eso me impactó, dije, wow, de aquí es, sin embargo, todavía yo me pondría a durar. A pasos lentos, siempre era a pasos lentos, a pasos lentos. Yo creo que los dos podemos confirmar que íbamos a pasos lentos porque ella, incluso ella tuvo experiencias con, con sus, eh, eh, relaciones anteriores que también quedó medio, ambos quedamos medio como que escamados, entonces es como que entrar agua, no sabes si vas a entrar agua fría o ativa, entonces como que metes primero los, los dedillos, luego el pie, no es como que me voy a echar un clavado, no, fue, fue muy tranqui. Y, bueno, en eso que, que él dice que me comenzó a hacer preguntas, yo también le hacía preguntas a él y cosas así, y yo recuerdo que hubo algo muy, muy, que, que, que siempre tengo bien presente, en ese entonces la cuarta tribu pues comenzaba a tener ya mucha fama, y hablo en el nivel, este, ¿qué se puede decir? Secular, ¿verdad? Con lo de Chihuahua Rap y eso, que andaban allá con muchos eventos y todo eso, Liz Minel, y entonces, bueno, este, él me dijo, mira, te quiero hacer una pregunta en buen plan. Saludos a Liz Minel. Saludos a Liz Minel. Este, me dice, te voy a hacer una pregunta en buen plan, y yo le dije, ah, ok, y luego me dice, mira, pues tú sabes que yo me rodeo mucho de este ambiente, que veo a muchas personas, que conozco a muchas chicas y todo eso, dice, yo sé cuando ellas se acercan a mí por, por lo que me rodea, o sea, por lo que hago, dice, yo te quiero hacer una pregunta a ti, dice, de verdad, tú no estás aquí, porque, ves lo que hago, porque, ves con quiénes ando, o sea, por, por lo que yo estoy trabajando, y le dije, mira, realmente para mí eso es, yo ni siquiera, es un complemento, o sea, le digo, yo ni siquiera sabía que, que tú eras parte de, de la cuarta tribu, y realmente, pues es muy poco los que lo, lo que conozco, le digo, y, pues no, o sea, mi interés no está fundamentado en eso, porque si de eso se tratara, pues, hubiera hecho otra cosa, o sea, no, no hubiera perdido mi tiempo hablando contigo, y eran pequeños, pequeños detalles, que él siempre, que él siempre como que, como que cuidaba, porque quería, pues sí, o sea, conocerme, asegurarse, que realmente nuestra amistad, porque yo sabía que fuera, era, tenía mucho miedo, tenía mucho miedo pasar otra vez por, por, por lastimar a alguien, hacer a alguien perder el tiempo, y viceversa, o sea, lo mismo para mí, salir lastimado, perder yo el tiempo, bueno, para este entonces, otra cosa que les voy a contar, era que, yo me acuerdo, que en ese entonces, yo estaba en Tamaulipas, y yo le estaba pidiendo a Dios, por un trabajo, pero ese trabajo, implicaba pasar, demasiadas pruebas, muchos filtros, antes, obviamente, de pedirle a Dios, yo una pareja, yo tenía esa petición delante de Dios, de mi trabajo, entonces, realmente, realmente, era algo para mí, que yo decía, si yo obtengo ese trabajo, realmente, meramente, es de Dios, porque muchos me hablan de palancas, y cosas así, o sea, y no, pues, yo me acuerdo, que cuando comencé a conocerlo, que nos comenzamos a conocer, yo tenía esa petición, y esa petición, y esa petición de lo del trabajo, y el trabajo era aquí en Monterrey, cuando ya vivía en Victoria, ajá, cuando yo vivía allá, entonces, una de las cosas que yo dije, bueno, independientemente, verdad, de lo que esté pasando así, yo estaba muy enfocada en lo del trabajo, porque eran demasiadas pruebas, o sea, así como que también de mil, de mil, una persona, entonces, yo lo puse así como que, Dios, yo lo pongo en tus manos, y pase lo que pase, pues, yo te voy a dar la gloria, y la honra, y así, pero mis planes eran otros, o sea, no eran precisamente así como que, ah, este, me voy a ir, y allá a lo mejor conozco a una persona, no, o sea, mis planes eran, ok, me voy a ir para allá, y pues voy a ver a mi familia, que está allá, y voy a, no sé, a ver amigos, que había dejado de, ver, y todas esas cosas, pero nunca me pasaba por la mente, que, que Dios me iba a poner en el camino de él, y hace cuenta que cuando, yo hago como que, todas esas pruebas, y, y lo que se debe de hacer para lo del trabajo, era cuando nosotros estábamos conversando, bueno, si yo pasando el tiempo, y todo, y Dios me abre las puertas, y, un pasito, y, y se acerca, se acertaba, o sea, me acercaba más a lo del trabajo, es para mí era así, que no manches, o sea, Dios, o sea, está cumpliendo lo que, lo que yo le he estado pidiendo por mucho tiempo, y así, y entre más, como que, estaba dando pasos más acertados, como que, en mi amistad con él, pero también lo del trabajo, yo decía, como que Dios está, como que está propiciando, que nosotros, llevemos al encuentro, como que, de conocernos personalmente, en persona, en persona, entonces, cuando yo, yo doy ese paso, ya para, como que, como que formalizar lo del trabajo, como que fue, meses, nomás nos conocíamos por Facebook, o sea, nunca nos habíamos visto en persona, entonces, se da cuenta que Dios me da lo del trabajo, y como que la cereza del pastel, fue como que, el día en que nos conocimos, porque ya después de que platicamos, y platicamos, y platicamos, después sucedió que, que lo de conocernos, pero para antes de esto, les digo, no les digo, ¿se acuerdan que les dije, de la, de la oración, que yo dije, Dios encárgate tú de enamorarlo, yo no voy a mover ningún solo dedo, él, seguía saliendo con la chica, normal, y yo normal, como una amiga, todo normal, cuando yo hice esa oración, de tú enamóralo Dios, y no yo, todas las cosas, que él, eh, trataba de hacer con esa chica, bien, de salir, de convivir con ella, toda, le empezó a salir mal, yo, o sea, yo me esforcé mucho, para que, o sea, la relación que ella tuviese, con esa chava, o sea, funcionara, pero, hubo muchas trabas, y yo me sacaba de onda, y yo decía, qué rollo, qué rollo, si me explico, entonces, como yo soy una persona, y ella, ella te lo puedo confirmar, a ustedes, a quien, o sea, quien sea también mis papás, soy una persona muy analítica, si yo veo que empieza a haber trabas, en mi, y cualquier persona con la que trabajo, que han grabado videos conmigo, si hay trabas, ellos, ustedes saben, y no me van a dejar mentir, yo les digo, eh, algo, Dios quiere hacer algo mejor, hay que calmarnos, no molestarnos, no aguitarnos, pero, prende tu expectativa, porque Dios, algo quiere hacer, entonces, empieza a ver, por qué las cosas no están funcionando, hay una canción que quiero, que escuchen, de hecho, no es, mía, pero ella sale, que se llama, lo mejor remix, esa canción habla de, de, de cómo, cuando una relación no funciona, no debes, tú no debes de, 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 de serle el mal a la persona, porque, en realidad no funciona, porque, aunque tú pongas de tu todo, algunas cosas no funcionan, porque, simplemente, no es plan de Dios, si me explico, entonces, entonces, hubo un, un día, cosa que fue como que para mí la confirmación, yo, me lancé, esa persona, esa chica, en ese entonces, este, vive de polo a polo, al otro lado de la ciudad, entonces, yo, iba lejos, yo la cité, como a las siete, para ir al cine, pero no llegué como hasta las nueve, por, un chorro de tráfico, esa vez, pedí un Didi, nunca llegó el Didi, pedí un Uber, el, el Uber también no pudo entrar, no saqué a la colonia, me molesté, salí, agarré un taxi, yo no agarraba taxi, ya digo, no soy fresa ni nada, o sea, para decir, no agarro taxi, pero yo, yo, o sea, por el simple hecho de que, de a querer llegar, dije, no, pues me voy a ir en un taxi, no hay falla, agarro taxi, ni diez minutos adelante había un tráfico, porque, un trailer, y no sé qué, chocaron, y que se había volcado, me tuve que bajar del taxi, sacarle la vuelta a la manzana, no sé qué rollo, agarré un camión, el camión, valió queso, se descompuso, entonces, pasar yo de que, ya, ya dije aquí, a ver, algo, algo aquí ya anda raro, sí, entonces, ¿qué será, adiós? Total, llegué al cine, este, llegué, sí, llegué con la chica, me esculpe y todo el rollo, tres horas, imagínate, desde las siete hasta las nueve de la noche, ya era Dios de mi parte ahí, porque, era ya demasiadas las fallas, la oración, o sea, al fin del día, pues, se hizo lo que Dios quería, si me explico, yo creo que todos aquí entendimos el plan de Dios, aunque a veces sea doloroso, o no se entienda, pero yo ya empecé a entender, que no era por allá, entonces, yo cuando llego a la casa, llegué hablando con ella, y le dije, oye, pasó esto, pasó esto, llegué como tres horas tarde, este, una pregunta, ¿tú me hubieras esperado? Y tú me dices que no, ¿eh? No, yo le dije que no. Bueno, la chica se esperó, entonces, eso hasta cierto punto, pues, sí me, sí me afectó mucho, porque dije, no manches, yo siendo mujer, yo no me hubiera, la neta, yo no me hubiera esperado tres horas. Yo llegaba al punto, les vuelvo a repetir, a lo mejor es chistoso, pero yo llegaba al punto, que me acuerdo que en la mañana me levantaba, y de hecho, esa vez tú tenías, creo que una presentación con Chuy en Camargo, me levantaba, y yo decía, Dios, si él me manda un mensaje, buenos días, es porque es tu voluntad, que yo andaba con él. Veía el celular, y no había nada, y yo dije, bueno, voy a ir al baño, iba al baño, regresaba a la cama, y en donde regresaba a la cama, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y yo digo, hola, no más, pero yo decía, no, no, no me voy a precipitar, o sea, y eran cosas pequeñas así, hasta que yo recuerdo que yo insistía, y le decía, Dios, confirmame al punto que yo sienta en mi corazón, así como que, que él es la persona indicada para mí, y aun que lo sepa, no voy a dar esos pasos a gigantados, y voy a hacer que todo tú lo hagas. Y yo no sé, esto es algo inexplicable, y si lo quieren experimentar, se lo digo a todas las chicas, ríndanse a Dios, y díganselo así de plano, pero a mí nunca se me olvida, es algo espiritual, no sé cómo explicárselos, pero me levanté un día en la mañana, y me senté en la cama, y plenamente escuché la voz de Dios, y dígame, él es la persona que yo tengo para ti, y fue algo que me llenó, no les puedo explicar, pero fue algo que yo sentí tan fuerte en mi corazón, y me alegré tanto que yo dije, no, no puedo fallarte Dios, o sea, no puedo dar unos pasos agigantados, y arruinar lo que tú estás haciendo, yo creo que voy a tesorar eso en mi corazón, y me voy a aferrar en el sentido que voy a creerlo de la buena manera, hablo de la buena manera en que me voy a comportar realmente como, pues se va a decir, chistoso, pero como una chica entregada a ti, guardando cada detalle, para que tú cumplas esa palabra que me has dado, porque sé que si yo doy un paso en falso, y me adelanto, voy a destruirlo, entonces dije, no, este, yo todo te lo voy a entregar a ti, después, él me hace unas preguntas, que Dios a él le confirma, que realmente, yo era la persona que, que era la indicada también. Yo, yo dije, ok, tengo una pregúntima, una pregúntima, tengo una última pregunta, se me lengua la traba, tengo una última pregunta Dios, que voy a hacer, pero igual, esto no fue cuando yo la conocí, estas preguntas, yo las hacía en mi oración, cuando, pues tuve esa decaída, ¿no?, emocional, después de la, de la relación ahí, que, me hizo meterme más con Dios, eh, una de las preguntas es, ok, yo, ok, ya sé que yo quiero, yo quiero hacer todo esto que estoy haciendo, este, y, así me tenga que desvelar, así me tenga que esto, que otro, que quedarme sin ganancias, lo que gana, invertirlo, así, 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 este, lo voy a hacer, porque Dios, porque es mi sueño, yo quiero ser, eh, yo quiero, mi legado, no quiero que sea, una vez esto lo hablé con Inmortal, eh, ya futuro, pero en ese entonces yo le dije a Dios, yo no quiero que mi legado sea como que, ah, un rapero, que digo, no está malo, si me explico, pero yo creo que mi legado haya sido haber levantado, no mi ministerio, sino impulsado varios ministerios, si me explico, el de mi esposa, el de Chuy, el de, men, infinidad, si me explico, todos los de Tijuana, que vaya, no es, no soy yo quien nos está impulsando ni nada, pero yo estoy, estoy siendo plan de algo más grande, entonces dije, Dios, yo me voy a aferrar a eso, cueste lo que me cueste, eh, tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo me voy a aferrar a eso, y la persona con la que yo esté, eh, tiene que entender eso, pero no en plan así posesivo de que si no lo entiendes te voy a hacer entenderlo, no, 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 en plan de, eh, quiero que lo entiendas para compartirlo, si me explico, entonces, cuando yo, yo, este, yo hice una pregunta a ambas, y me nació preguntarle a ella, no más, o sea, en ese entonces éramos amigos ella y yo, pero la otra chica, si le pregunté, oye, no, es que, ¿sabes qué? Es que si nos junta, o sea, si nos, si nos juntamos, si somos novios y pensamos, este, a matrimonio, eh, yo, ese es mi trabajo, entonces, yo no, yo no pienso buscar un trabajo, y digo, no, no es que no quiera, sino, yo, yo tengo fe, porque a mí Dios me dio una promesa, y Dios esa promesa me la va a cumplir, porque yo a Dios la estoy cumpliendo, y yo sé que Dios me va a dar lo suficiente para sobrevivir, existir, o estar bien bendecido de esto, mi pregunta es, si no, si me las veo grises, si me las veo difíciles, tú estás, tú estás dispuesta a ser mi vida idónea en los tiempos difíciles, si no, si no me sirve, si no me, si no, o sea, si hay fallas, o tú me pedirías, me acuerdo que me dice, o tú me pedirías que yo dejara este sueño, que yo dejara, y yo me acuerdo que le contesté, mira, yo no soy nadie, y aunque Dios me otorgara ese lugar, de ser tu novia, tu esposa, le digo, no soy nadie, le digo, para yo quitarte los sueños, le digo, esos sueños son inspirados por Dios, y si yo hiciera eso, le digo, yo estuviera haciendo algo contra Dios, porque tú eres, pues, un siervo, tú te estás moviendo en un ministerio que está creciendo, y yo no soy nadie para oponerme, porque si yo me pongo a ese ministerio, o pongo otra, sé que me voy a estar oponiendo a Dios, le digo, y la verdad, al contrario, yo te apoyaría, y ahí estaría impulsándote, y de alguna u otra manera, yo tendría que ayudarte a seguir creciendo, a comprenderte en todos esos momentos, y eso para él fue como que algo muy crucial, y fue algo pues, como que muy contrario a lo que la otra chica. Sí, completamente contrario, para no ser la larga historia. Ok. Y para hacer, o sea, en resumen, eso, el de la otra chica lo tomé como un plano directo, ¿no? Y el de ella lo tomé como, sí, sí, fíjalo, sí se arma, este, pues ahí, yo te apoyo. Entonces fue como que, ok, ok, ya, 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 tengo los datos necesarios para saber, que creo, y espero en Dios que por aquí sea. Entonces fue, fue el momento donde yo a la otra chica, pues, la, el empezar a dejar de hablar, dar seguimiento, por lo mismo para que fuera, cuando ya era necesario hablar del tema, como que, fuera un poquito más lógico, y más, más fácil, que fuera lo mejor para todos, como dice la canción. Les voy a confesar, les voy a confesar algo, no, si tú también lo sé más, pero, ya, cuando Dios me confirmó y todo eso, yo en ese entonces, este, platicaba también mucho con Luis Klein, pero, a mí me daba como, ahí va. ya es un dato, ella es amiga de Luis Klein desde hace mucho tiempo. Antes de conocerlo a él, yo me hice, y soy muy amiga de Luis Klein, entonces, me acuerdo que, cuando ya Dios me confirmó, y que, yo pues, platicaba con él, y Klein mi amigo, y todo, yo me acuerdo que, pues yo, lo miraba a, 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 a Steven en las fotos, y yo, como que quería preguntarle a Luis Klein, de él, pero me daba vergüenza, porque sabía que Klein se podía burlar de mí, pues era acá, mi camarada acá, y yo creo que le decía, este, pero yo así como que, bien disimuladamente, le digo, ¿conoces a Chuy? Ah, sí, Chuy, que no sé qué, que lo otro, así de música, y yo como que, ay, ¿cómo le digo? Para que no vaya a dar mucho énfasis, y le digo, oye, y Chuy no anda solo, ¿verdad que no? Y él así como que, no, anda con otro chavo, con otros, este, Vico Rap, y no sé qué, ah, sí, lo oyo, oye, anda con un tal Seven, ¿verdad? Y él como que, ah, sí, sí, ¿por qué? Y yo así como que, oye, y mis preguntas eran así como que, ay, tú lo conoces, ¿cómo es él? O sea, yo quería saber de él, y así como que él, ya como que después me notó muy así, muy insistente, y que a veces le quería sacar plática de él, y él así como que, ah, qué jate, vos, te creas, no, no, yo me acuerdo de una ocasión, dos cosas, yo me acuerdo de una ocasión, que yo tenía el estudio cuando vivía con mis papás, y una vez llegó, y llegó Fuego Vivo a la casa a grabar una canción, este, que les produje, y me preguntaron, Luis Klein, me preguntó, oye, oye, bro, este, tú conoces a, a Soy Rodríguez, y yo, la neta, mantuve una, una caría súper seria, Soy Rodríguez, y la sé, sí, bro, no, tú no hablas con ella, yo no conozco ninguna Soy Rodríguez, antes de la saber, métete a tus amigos, así de plano, y el que no, bro, estamos grabando, que ya no, otra, otra fue, creo que fue en el dos mil dieciséis, no, dos mil diecisiete, fue en, fue en diciembre del dos mil diecisiete, nos juntamos, Chewie, Fuego Vivo, Vico Rap, Vico Rap, no, Vico Rap no, Jono Sprouse, y, 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 fue, este, o fueron otros, no me acuerdo quién más fue, nos juntamos a hacer una carne asada ahí en la casa, y, este, y nos estamos pasando bien chido, obviamente cuando ya dio en la noche, pues, eh, cuando tienes gente de lejos, pues se marca, ¿no? Sí. Ella me marcó, pero ella no, ella no quería, ni yo quería tampoco saber, que, que Luis Klein supiera que, que hablábamos. no le queríamos decir. Para él entonces, ya hablábamos, yo me explico, o sea, ya había, ya nuestra amistad era muy profunda, o sea, ya, ajá, pero no queríamos que se entibaba. Ajá. Entonces, pues, así como que éramos, como que, nomás no le voy a decir, ah, no, no lo voy a decir, o sea, éramos así muy cuidadosos en ese sentido, pero ya después, pues. También así somos con la música, somos bien. Pero. Encallados. Ya después, o sea, era muy evidente, o sea, porque te digo, yo le preguntaba a Klein y todo, y así como que, ah, este, ya me empezaba a hacer la burla y todo eso. Pero me acuerdo también que él era demasiado lindo, y eso siempre me gustó de él, que él andaba en sus giras acá, y en matonas con Chuy y todo eso, y me mandaba videos así como que, hola. Y ahí fue cuando comencé a, a conocer a Vico Rap también, porque los dos me mandaban así que, hey, hola, saludos, ay, ¿qué estás haciendo? Aquí estamos comiendo, y cosas así por el estilo. Ya después, para no hacer tan largo esto, fue cuando yo me vine para acá de Monterrey, que Dios me puso el tiempo, y fue cuando nos conocimos. Él me invitó al cine, la primera vez que nos conocimos, y todo eso, y me acuerdo que, yo apenas había llegado ese día, ¿verdad que sí? Habías llegado, y él así, ah, ¿te propongo ir al cine? Y yo dije, no, es muy rápido. Yo le propusí ir al cine, porque había pasado unas cosas así en la casa, y yo lo que quería era retirarme, la vez que pasaron las cosas en la casa, entonces lo que yo quería era salir, o sea, yo quería despejarme, salir me se escucha feo, pero quería despejarme, entonces yo le dije, oye, vamos al cine, a mí me encanta ir al cine, o sea, cuando estoy muy estresado, tengo mucha carga, y necesito un break, necesito ir al cine, palomitas, para comer, ¿cómo se le llama? Comida de estrés, comer, estresado, ¿qué me explico? Entonces, ese lugar para mí es el paraíso para escapadas de estrés. Ok. Pues dije, vamos al cine, y es neta, yo sí. Dije, no, es muy rápido, o sea, apenas acabo de llegar, no, ándale, por favor. Y yo dije, no, no, todavía no, o sea, yo ahí como que hasta tenía miedo, no sé. No, pero no te dije, ándale, por favor. O sea, sí dijiste, vámonos, vámonos, vámonos. Quería convencerte, vamos, y tú, pues, no manches, no manches, por favor, vamos, nada. Bueno, pues, total, me invitó a un lugar que aquí en Monterrey es muy caro, pero pues éramos la, la. ¿Qué película vimos? ¿Cómo se llama? ¿Alzaíz? ¿Cómo se llamaba esta película? Assassin's Creed. Ah, de Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ay, va un dato bien chistoso, porque él me invitó a un lugar bien caro de aquí de Monterrey. No es cierto. No, yo no, o sea, no lo hice con esa fan, ni yo sabía que estaba así. Bueno, total, fuimos ahí porque era el punto más cercano a mí. Ahí. Entonces, pues, llegamos y así como que ya fue nuestro reencuentro chido. De hecho, de hecho, cuando ya fuimos a pagar, dije, a la bestia, o sea, déjame, no manches, me va a salir bien caro. Le cobraron carísimo en este cine, me acuerdo, o sea, carísimo, así al punto que dijimos, bueno, ni modo, vamos a comprar dulces, porque ya no nos alcanza para lo demás, pero sí estuvo. Sí, compramos paletas. Compramos paletas, porque ya no se alcanzaba, estaba bien caro. compré palomas, compré palomitas, refresco, hasta compré, Dios sabe. Bueno, es que yo tengo la memoria de, de, de Cinépolis fanático. Bueno, a Cébel decía así, yo pago. Sí. Con puntos papá, vámonos. La cosa fue esa que, que ahí estuvimos en el cine y todo, nos la pasamos bien chido, y yo, y yo me, yo me recuerdo muy bien que creo que también. ¿Quién escoge las películas? ¿Esa vez? Bueno, ¿qué? ¿Tú? ¿Quién? ¿Esa? Siempre, casi yo siempre escojo la película, la neta. La verdad. Bueno, este, esa vez habías también grabado un video, ¿verdad? Apenas estabas comenzando grabando videos, habías grabado un video con Vico Rap, esa vez. ¿Ese día? Ajá. No, ese día fue el de las moncotas en la casa. Bueno, pues el punto es que ya estaba dando como que sus primeros pasos en el video, y fue así como que. Yo tuve muchas broncas en la casa porque los que escucharon mi testimonio, yo dejé mi trabajo, o sea, dije, bye. Si me explico, mis papás, la neta, sí, sí, se molestaron mucho. Aparte porque yo era, yo, ella me conoce, yo, yo soy una persona muy centrada y muy seguro. Cuando quiero algo o voy tras algo, o sea, me va el queso, voy tras de ello. Entonces, tenía muchos problemas en la casa, porque si era, todo era muy radical a tomar decisiones, entonces, específicamente ese día tuve problemas, porque, no me acuerdo por qué, pero era referente a cosas así de la música. Ok. Bueno, para no también hacerlos tan largas, no, pues comenzamos a salir, pues ya, o sea, era muy evidente, así como que nos dedicábamos canciones, cosas así. Y ahí prácticamente éramos novios. Ajá, pues nos presentamos muchas veces y todo lo demás, ¿verdad? Pero ahí. Ya se las saben, ahí. Ahí, este, ¿cómo? Ahí, ya después de que comenzamos ahora así como que a hacer novios y todo eso, ahí sí vimos también mucha oposición. O sea, en el sentido de que. cuando empezamos a hacer novios, bastante. Mucha, muchísima oposición, o sea, había mucha gente que le hacía comentarios a hacer de que, ay, no, pero, este, ¿para qué andes con ella? Te vas a desenfocar. Te vas a desenfocar de la música, ya no vas a seguir aquí. No vas a tener dinero para invertir en el equipo, ya no vas a tener el tiempo para que tú desarrolles más tu talento. Sí, comentarios que decían amantes. Cosas tan tontas, y luego así se agarraron, le decían a él así como que, ay, no, ya está bien fea, estaba más bonita la otra morra, cosas así, o sea, y llegaban también, o sea, sí, sí, bueno, pues sí, información de más. Y llegaba a punto de que, aunque no me lo vayan a creer, en ese entonces, pues yo vivía en, en casa de mi hermano, y yo me acuerdo que había tanto en oposición, y hasta ahorita les puedo decir que yo no, no puedo entender, a veces me edito, pero a lo mejor va a ser algo ridículo, pero sé que era, o como que, obra del enemigo, porque mi cuñada, se puede decir que tuvimos muchos problemas, yo, con ella personalmente, y me acuerdo que, ella como que, siempre se quería oponer a él, siempre, pero de una manera, muy, muy, como se puede, muy fuerte, porque me acuerdo que la primera vez, como que muy venenosamente, ¿no? Sí, y me acuerdo que la primera vez, que nos, que, que los conoció, ella, y, y mi hermano a él. No, la primera vez, que nos conocimos, conocía a, a tu cuñada, y a su hermano. O sea, ese mismo día. O sea, se, le ponía, como que, hacer miles de preguntas. Me hizo, bro, me pidió currículum, bro. ¿En qué trabajo, qué hace, cómo se llama tu iglesia, cómo se llama tu pastor, este, el contacto, el número, el teléfono, el pastor, y así, de que, ¿qué te pasa? Yo inventé un pastor, bro, y llegó al punto que yo, cuando yo decía, voy a salir con, con él, o voy a, voy a, así a pasarla con él, era una oposición tremenda, de que, fueron muchos problemas demasiado fuertes, y, y ella también era con sus comentarios, de que, ay, no, él es un, no es una buena influencia para ti, él es, la que, o sea, era mucha la oposición, que yo podía haberme dejado, de, haberme dejado influenciar por esos comentarios, y pues sí, haber echado, como ahorita les decía, el plan de Dios abajo, entonces, yo siempre me enfoqué, les digo, en poner siempre como que las cosas en Dios, y, y, y cuando se, se avecinó toda esta ola de malos comentarios, y todo eso, como que nosotros siempre fuimos muy firmes, o sea, en el sentido de que, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner todo esto en las manos de Dios, y que Dios, Dios nos guíe, este, y vamos a hacer, pues sí, a un lado todo lo que se está poniendo, todo, lo que. es que nosotros, yo creo que hicimos todo a un lado, porque ya habíamos pasado ciertas cosas que nosotros espiritualmente ya sabíamos que, que estábamos bien y no íbamos por mal camino, entonces, es por ejemplo, cuando tú vas a un examen y te ponen preguntas de, de, de trampa, ¿verdad? Que tú dices, no, no manches, esta, me, me la quieren aplicar, y así, ¿cuál es la respuesta? Seámonos con la que sigue, entonces, así, así fue como que nuestro noviazgo, eh, sí, yo creo que si los dos no estábamos bien enfocados, la neta, sí, no, no hubiera, pues, no estuviéramos aquí hoy. sí, sí, la verdad, porque eran muchos, o sea, los comentarios, y muchas personas se comenzaron a meter, y que de hecho que ni siquiera, yo creo que no me, no lo conocían a él bien, ni a mí me conocían, entonces, yo creo que como dice él, si nos hubiéramos dejado llevar por, esas, esas personas, esas voces, esas personas con malas intenciones, yo creo que, pues, otra historia hubiera sido, o, o estos, los planes, tal vez de Dios nos hubieran llevado a cabo, pero como dicen, el plan de Dios nada lo detiene, entonces, pues, nos mantuvimos firmes creyendo en las, en las promesas de Dios, pero, fue algo muy, o sea, que nos, nos impactó, y, y nos dio a fortalecernos más como pareja. Ok. ¿Cómo te pidió que fueras novia? ¿Cómo me pidió? A ver si te acuerdas. Eso es lo que me puso ese día. Pero bueno. Voy a decir una cosa, yo me acuerdo que él, todo ese día, me invitó a salir, y desde que fue a recogerme a mi casa, me dijo, ¿estás preparada para lo que, para la sorpresa que te tengo hoy? ¿Todo el día, verdad? Todo el santo día, se pasó haciéndome la misma pregunta. Sí, sí, ya estoy lista. Y ya estás lista. Y yo me acuerdo que me llevó al cine, y estás lista, y estás lista. Entonces, pasaba algo, y yo creo que, bueno, mi intención era decirle, ¿estás lista? Y llevaba a cabo algo, por ejemplo, le llevaba al cine. Entonces, para ella es como que, o sea, esto no es una sorpresa, ya me has traído aquí, ¿se me explico? Entonces, o sea, la levantaba, pero mi intención era que llegara al punto que ella ya sartara, y llegara al punto como que no vas a hacer nada, ¿sí me explico? Y jugaba con ella, andábamos, andábamos en el, en el, ¿dónde andábamos? ¿En el cine? No, pero andábamos en una plaza, ¿no te acuerdas de cuál? Andábamos en una plaza, yo hacía que sacaba el celular, y yo decía, ey, ya chavos, ya, váyanse a ponerla. O sea, como si fuera una sorpresa. A cosas así. Entonces, dábamos las vueltas a una esquina, no había nadie, entonces, ella es como que, yo, ¿qué te pasa? Estás mal. Pero, al final, pues sí, me llevó a su casa, cuando estaban su papá, y su mamá, y su hermanita. De hecho, ese día estaba Chuy, ¿no? Ajá, y estaba también Chuy. Chuy, Fuego Vivo. Fuego Vivo, y estaba, ¿quién más? Este, Alan Ulises en el beat, que trabajaba en ese entonces con Chuy también, estaban todos ellos. Ah, pues esa vez estábamos terminando el disco de la cuarta tribu. El disco de la cuarta tribu. Sí. Entonces, yo me acuerdo que él me dijo así como que siéntate en el patio, y ya me senté en el patio, fuerita y todo, y lo vi que salió, y traía pues así como que un ramo de flores, y traía un peluche. Y pues, ajá, así también un súper globo acá, muy chido, y fue como que, bueno, la verdad, dice, quería planear este momento para hacerlo muy especial, y pues ya, a ver, está ese momento de que me pide que sea su novia, y yo soy como que, ay, qué chido, déjame pensarlo otro tiempo. Y le dije, no, pues la verdad, sí, o sea, ya no me hacía más pedir confirmación, porque ya Dios casi que me lo había confirmado, haciéndome señales en el cielo, pero ya en ese momento yo acepté su propuesta, y todo eso, y así como que todos, ah, bravo, qué chido momento, o sea, y sus papás, me acuerdo que también me dijeron, tú eres una oración contestada de nosotros, porque sus papás también me hicieron esa confesión, que ellos estaban orando para una buena mujer, para él, y dice, tú eres una contestación de nuestras oraciones a Dios, y también eres, pues sí, o sea, lo que nosotros siempre habíamos pedido, voy a llorar, y pues yo me acuerdo que fue así como que muy especial, porque pues, hubo muchas personas, y hubiera hecho eso, no, no manches, sí, así fue como, como le hice, como me pidió que fuera su novia, ah, ok, ah, de hecho, creo que, creo que te puse ahí, no, quieres ser mi coproductora, algo así, algo así, tú puse algo, ajá, ¿cuánto tiempo duraron de noviazgo a novios? ¿De noviazgo a novios? ah, no, de amistad a noviazgo, ah, amistad a noviazgo, fueron como seis meses, ¿no? no, sí, fueron como seis meses, o cinco, y fueron como seis meses, ah, sí, fueron como seis meses, ok, seis meses, ajá, bueno, desde antes de cuando se chateaban, ajá, ok, cuando, cuando nos conocimos en persona, de, a partir de ahí fue como un mes, un mes, un mes, ok, ajá, bueno, pues ya, ya se conocían todo a través de Facebook, se conocían, todo un historial, ajá, ok, hubo, a ver que me, hubo algo que, ah, Royal puso que, muy buena la historia, pero ya tenía sueño, ya se iba a dormir, que se vaya a dormir, es que como ella se casó, por eso le da sueño, ¿qué es lo que más te gusta de ella, Seben? Que ella es, eh, es bien, si yo soy analítico, yo creo que lo que más me gustó de ella cuando la conocí, es que ella es como diez veces más analítico que yo, este, eso lo amo de ella, amo que es, es bien, eh, es, tener una organización, que no manches, o sea, digo, ah, la torre, o sea, es bien organizada, es bien firme, eh, sabe lo que quiere, va atrás de ello, es alguien muy, muy a la hora de hacer cosas artísticas, o sea, no me refiero a, bueno, sí, esto ya me refiero a la música, que dato curioso, yo cuando, yo cuando la conocí, yo no sabía que cantaba, que escribía, que componía, no sabía nada de eso, eso lo conocí, ya estando casado a ella, o sea, no, sí, neta, yo, eso, yo no sabía de eso de ella, eso lo conocí después. Es que eso como que lo mantenía yo muy en secreto, era muy, es que me, me iría mucho profundidad, pero miren, yo por, por bullying, por burlas de que tuve de niña, por lo mismo que me gustaba mucho cantar, yo oculté, oculté mucho eso, y para mí, por ejemplo, el que el pastor me dijera, vas a cantar en la iglesia, y cosas así, para mí era un gran reto, y yo lo hacía en la iglesia, pero lo hacía así como que Dios, lo hago por ti, porque si por mí fuera, yo no lo haría, pero te digo, se debe porque yo, pues sí, sufrí mucho bullying, porque a mí de niña, muy chiquita, pues me gustaba mucho cantar, y tuve, me hicieron una broma muy fea, eso se los compartiría, yo creo que después, y eso hizo como que yo me, yo me ocultara, ocultara ese talento que Dios me había dado, por eso él no sabía, hasta que yo ya después como que me abrí, a que lo supiera. Sí, entonces lo que me gusta mucho de ella, es su potencia a la hora de ser algo artístico, expande, se abre muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta de él soy? Mira, me gusta mucho que, que es muy fiel, o sea, su fidelidad, su honestidad, y su lealtad, él es demasiado leal, demasiado fiel, es muy transparente, esa es la palabra, él es muy transparente, legal, y a pesar de que él tenga, como se dice, que sufrir unas consecuencias, o algo así, él se mantiene firme en su transparencia, y eso es lo que a mí me atrapa, del que siempre es muy transparente, y muy, muy, muy leal a mí, y me gusta también que es una persona muy creativa, o sea, y muy abierta, no es así como que, ah, así voy a hacer estas cosas, y así, con estas cómo me voy a quedar, yo no voy a pedir opinión de nadie, no, él recibe, él se alimenta de escuchar a los demás, este, de, de, de ver el lado bueno, y de tomarlo, si me entiendes, de, de las personas, y eso es lo que también a mí me atrapa, me gusta mucho, mucho de él, y me gusta también la manera en la que me consiente, y aunque no me lo crean, era una cosa que yo ponía, en las oraciones, yo le decía, Dios, que el hombre que tú tienes para mí, yo sea la única mujer en su vida, que no hagan ojos, ni lugar en su corazón, para, para otra mujer, ni, de, ni que admire, ni nada, que seas yo la única mujer, que tú pongas en su, en su vida, que, a la que quiera, a la que ame, y realmente, hasta el día de hoy, lo he comprobado. No, ese es él. Bueno, ¿cómo fue el noviazgo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno, aquí puse una pregunta, ¿qué es lo más difícil que pasaron, estando, ya de novios? Creo, creo, creo que, en mi caso, bro, la que se llevó más tiempo difícil, fue Zoe. Pues sí, es que, les digo, esta, mi cuñada, miren, eran muchos problemas, o sea, ella no quería que yo lo viera, ella no quería que yo conviviera con él, sufrí mucho, o sea, en el sentido de que, para yo poderlo ver a él, tenía que aguantarme, o sea, una semana sí lo podía ver, otra semana no, y no era porque, a pesar de que yo ya, yo pues, ya era como que, dice, no era una niña de 14 años, ni de 15, ella, él simplemente, yo que yo estuviera en su casa, como que ella se oponía, se oponía hasta ese punto, o sea, de que, no, no lo puedes ver, hasta la otra semana, o sea, y eso para mí era bien difícil, porque era que quería convivir, quería estar ahí, y pues, no podíamos, y de hecho, miren, les voy a confesar algo, yo me acuerdo que, que, cuando estaban grabando este disco de La Cuarta Tribu, de hecho, yo estaba presente, cuando se grabaron las voces, yo no tengo miedo a Remix, me acuerdo, cuando vi a Fluvi por primera vez, vi a Caporal, me acuerdo cuando, pues sí, estaba Chuy también aquí grabando, él me invitaba al estudio, ven, 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 para que, eso era cuando allá, en Casa Papás, ajá, ven, dice, para que, para que conozcas a todos, yo quiero que te ambientes en esto de la música, y todo eso, yo siempre jalándola, una canción, una canción, una canción implica, uf, muchísimo tiempo, en estarse trabajando, y más cuando se colaboraron muchas personas, ese día, me acuerdo que vino, Fluvi, estaba Caporal, estaba Chuy, estaba, no es Pac, no Pac, no, Pac no, estaba, pues él, estamos yo, y creo que también, era cuando vino Cintia Barrón, otra chava con la que también sale una canción, Chuy, bueno, me acuerdo que esa vez, me acuerdo que esa vez, o sea, me la pasé tan padre, y pues el hecho de yo verlos, pues, como grababan, y personas que eran muy influyentes, en este, en este caso Caporal, que es para mí una super figurota, yo así como que, wow, no manches, qué chido graban, y en tan corto tiempo, y cosas así, y él se ponía a trabajar, y yo ahí y todo, se nos fue mucho el tiempo, que me acuerdo que hubo problemas esa vez con el carro, que él me iba a ir a dejar, porque yo vivía también, o sea, bien retirado de su casa y todo, y me acuerdo que, pues, no, ya vamos de regreso, y en el carro, pues, iba Chuy, iba, pues, Eben, iba yo, y iba esa chica con la que también cantó con Chuy y Cintia, y yo me acuerdo que le dije, ay, ¿sabes qué? Me voy a meter en un problemota, porque muy apenas me dejan salir contigo, le digo, y ya voy demasiado tarde, le digo, y no sé qué, 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 qué problema yo voy a enfrentar. Recuerdo, ¿te acuerdas? Sí, algo así, recuerdo que llegamos en el carro, en el camino bien padre, me acuerdo que Chuy improvisando, se ven tan bien, todos ahí riendo, no sé, muy chido la pasamos, pero cuando me iban a dejar, y, y, y yo me bajé, y él ahí, Chuy también así como que, bueno, pues sí, él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a esperar, porque ella sabía lo que iba, cómo esta persona era muy mala conmigo, y yo me acuerdo que iba a tocar y así como que toqué y no me abrían, y volví a tocar y no me abrían, toqué como unas cinco veces y no me abrían, y yo de qué, ¿sabes qué? Ya me dejaron afuera de la casa, o sea, no sé qué voy a hacer, y yo me acuerdo que Chuy ahí también parado viendo, y así como que me acuerdo que así de que ellos dos, de que pues, ¿sabes qué? Te ayudamos, o sea, a que te brinques la barda, porque, no, no te dijimos, ella dijo, me voy a brincar la barda, sí, se le salió lo chola, ajá, yo le voy a brincar la barda, porque, ¿cómo le voy a hacer aquí? Y ellos así, no, pues ellos son buenas, no, no, pues sí, y yo me acuerdo que cuando íbamos ahí, era algo de Dios, porque me acuerdo que el hermano de mi cuñada, me dijo, ¡EIT, EIT! Dijo, aquí están las llaves, apareció parte de Magia, no, y Carmen dijo, ¡EIT, aquí están las llaves! Y yo, ¡Ah, sí, nada más fuiste y las arrebateé! Y me acuerdo que Chuy, él viendo de lejos, y ya como casi, y en corto le abrí y todo eso, y ya me alcancé a meter, pero, ya se imaginarán, se me armó un problema, no, no, pero bien grande, pero yo me acuerdo que era, eso fue un tiempo bien difícil para mí, porque, pues yo veía la mano de Dios en cierta parte, porque era glorioso para mí todo lo que me estaba pasando, pero, o sea, la oposición y la presión de, de, de esta persona que nos oprimía, y me oprimía demasiado, y no podía escuchar ella la, la palabra seven, porque ya estaba así como que, no te vas a salir de aquí, porque no te voy a dejar ir, pero pues bueno, como les vuelvo a repetir, el plan de Dios, nadie, nadie lo va a detener, pero eso fue una, una cosa bien difícil para los dos, que la, la sufríamos mucho para vernos, a pesar de que, de que hablábamos mucho, pues la, la sufríamos mucho para, para convivir y para vernos. Ok. ¿Cómo fue que le pides el matrimonio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo empieza el matrimonio? ¿Verdad? ¿Cómo le pidió el matrimonio? ¿Ah, cómo le pidió el matrimonio? Sí. Tengo un video que ella la quería. De hecho hay un video. Pues fíjense, era, ella no sabe, pero yo usaré ese video para, algo que, ya tengo tiempo, ella no sabe nada, pero ya, quiero, a tomar la oportunidad, darle promo, a un proyecto, eh, que voy a soltar, ahí van a ver ese video, pero fue en la iglesia. Yo no sabía, obviamente, pero, era en diciembre, era en una posada, una fiesta navideña, en la iglesia, y pues ya saben que cuando es un evento así, pues van todas las familias, van muchas personas. Va toda la iglesia. Es el único evento. Ajá. Que toda la iglesia se presenta. Y era, y la iglesia pues, la llenan de iluminación, o sea, todo algo demasiado pro, y yo me acuerdo que él así como que, ay, qué bonita vienes, y que no sé cuánto, ahí, ¿verdad? Y todo, y ya cuando dieron un espacio así como que, para que, ¿qué edad? Eran números, estaban haciendo presentaciones. Ah, estaban haciendo presentaciones, así todo eso, en, en un momento, de, de, que se terminó una presentación. ¿Pasa la pastora? Pasa la pastora, y lo llama a él, y él pasa al frente, y luego comienza, pues sí, hablar así como que. Yo tenía un escrito de, de algo yo muy especial que quería hacer. En ese entonces había un, un artista que me gustaba mucho. Me gustaba, ya no tanto. Se llama, o Danis, Piazke, tiene una rola que era, es un trap, todavía, ahí está en YouTube, pero es un trap, y habla de. Se llama Rodillas por ti, esa canción está hermosa. Entonces, habla de, 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 como cuando tú oras por alguien. Entonces, yo le dije a ella, y le dije a toda la iglesia, este es un mensajito bien chiquito, que le dije a toda la iglesia, es bien breve, son barras, así como un trap, ¿no? Dije, hay, hay, hay puntos muy importantes, cuando un, un joven, hombre, debe de, 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 de doblegar rodillas, y son muy cruciales, y son puntos muy importantes, en su vida. El primero, es cuando, pide, perdón, un anhelo, por algo, muy importante, y yo le recomiendo a todos los jóvenes, es que doblen rodilla, y pidan por su, por su ayuda idónea, por su futura esposa, por su futura novia, tú no la conoces ahorita, pero eventualmente la vas a conocer, doblas rodillas, la segunda, es cuando tú, te, te, te presentas, y humillas ante Dios, ya, o sea, cuando pides algo, cuando tú humillas ante Dios, son ocasiones que tú doblas rodillas, y le dije, y la última, muy importante, es cuando, un hombre, se, 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 se toma una rodilla, y es una pregunta muy importante, y luego le dije, Zoe, que ocupo, que vengas, que vengas al frente, y pues toda la iglesia, y todos, ah, comenzaron a gritar, y todo, la canción de fondo, y así como que, no, no puedo creer, y ya me acuerdo que pasé, y él dijo eso, ah, no, 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 todavía no pasé a tu mamá, pero me, yo ya estaba al frente, y comenzó él a decir eso, de que, dobla rodillas por primera vez, cuando pides perdón a Dios, cuando, pides algo, pero estaba bien chido, porque esa no se la esperaba a ella, y en eso veo que su mamá, viene con, una rosa, ajá, y viene con su hermanita, y ellas me entregan la rosa, y él diciendo eso, y de ahí, cayó así como que, no más, y la rosa, porque la rosa, se destapaba de arriba, así, y era una, o sea, no, no usé la típica, cajita tradicional, entonces, en la emoción, le das la rosa, y ni cuenta, o sea, ella ni cuenta que era, granillo, es que todo el mundo de la iglesia, estaba gritando, y todo, así de emoción, y se emocionó toda la iglesia, es que, también yo fui el primer, de los jóvenes, fui el primero en casarme, o sea, fui el primero en pedir matrimonio, fui el primero, yo me tiré, o sea, a ciegas, pues, cero experiencia, sin a quién haberle preguntado, pero me la rifé, y así fue como le pedí matrimonio, y ya, yo respondí que sí, y la gente, más gritó, y más, y todos ahí, pero sí, fue algo bien especial, y ¿saben por qué? Porque yo me acuerdo que antes de yo conocerlo a él, escuché de un pastor que dijo, el lugar en donde tú conoces a una persona, hablando en pareja, el lugar donde tú conoces a una persona, es fundamental y crucial para tu vida, dice, porque algunas veces el conocer a esas personas, te marcan, y decía, no es lo mismo conocer a una persona en un antro, dice, porque imagínate el trasfondo de esa persona, una vida desordenada, una vida llena de vicios, una vida tal vez de ocultismo, de mentiras, dice, pero cuando tú conoces a una persona dentro de una iglesia, revisa su trasfondo y date cuenta en qué lugar Dios está dando la oportunidad de conocerla, hay un trasfondo espiritual, hay un trasfondo donde Dios está haciendo el primer lugar, es algo bien maravilloso, cuando él me pide matrimonio así, y que fue la iglesia y que estaba el pastor, la pastora, toda la iglesia reunida, fue algo así como que, Dios me recordó esas palabras, dije, Dios, tú estás sellando este compromiso al ciento por uno, estás confirmando que esto es tuyo, y le vamos a dar, o sea, para adelante, y fue algo así como que, ay, qué hermoso, y que, les digo, este video, y fue algo que, pues sí, me marcó, fue algo muy especial para mí, porque, a ver, todo el mundo, ay, pídeme, pídeme matrimonio en la playa, o, o no sé, algo más así, pero hacerlo en la casa de Dios, es algo, bien, bien chido. Wow, la verdad, qué romántico se ve, la verdad. Ya tú sabes, papi, qué loco. Pero más tips con TV, ah, Ah, yo sí. Wow, bueno, de hecho, estuvieron ahí poniendo mucho, qué hermoso. qué romántico, estoy llorando. La verdad, ¿eh? Ok. Enrique Chávez anda con todo, ¿eh? Ya, sí. Ya, pero mira, ya nos adelantamos. El chasecito se llama. Sí, Amén. Paso, ¿verdad? ¿Ves? La neta se la rifó, Ceren, es lo que dicen. Sí, sí, sí. Qué linda historia. Hace una buena pareja. Ah, qué bonito. Sí. Es que Dios une a propósito. La imagen. Ya. Me la cerraste. Ok. Me la cerraste. ¿Estás cerrada? Ah, búscala entonces. Solo tenemos una foto de cuando lo conocimos a ustedes, fue algo interesante. ¿Vos está ahí buscando? No, se está abriendo. Sí, de hecho, yo la tomé sin que se dieran cuenta, porque a mí me llamó mucho la atención. Entonces, es algo que no han visto ustedes, la verdad. Sí, es algo... No, no autorizo esta foto. No, no, no. Bueno, antes, mientras busquen la imagen, proyectos nuevos que tengan, bueno, que van a... ¿Cómo lo... Proyectos nuevos juntos, separados, ¿eh? ¿Hay recasos juntos? No, no, eso todavía no. Ok. Calla. ¿Separados? A ver, ¿habrá una? Ah, separados, sí, ya se va a venir algo nuevo, de hecho, ya está grabado, pero, pues, así como que... ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué fue? Me estabas poniendo, creo que... ¿Me estabas ayudando? No, me estabas ayudando con el chongo, me estabas ayudando, con el chongo. Ah, una cosa, sí, les voy a decir, Seven es el que comúnmente me ayuda a ponerme mis pestañas, postizas, ¿eh? O sea, él se encarga de ahí de ayudarme, acomodármelas y todo eso, y siempre anda cuidando así como que mi imagen, y yo también con él, en eso sí siempre estamos así como que ambos cuidándonos, así que, ah, que te veas bien, que te veas guapo y cosas así, pero él es una parte bien pilar en ayudarme. Por eso chicas sean pero bien, bien inteligentes, no se vayan porque, ay, es que es un rapero y está bien guapo, ay, no sé, es alguien bien, bien cool, no, o sea, váyanse, piensen con alguien, este, que, que les ayude a cumplir su propósito, que les motiva a hacer cosas diferentes. Muchos efectos, le echo trenzas, le echo, le echo trenzas bien chidas, así de dobles. Sí, ahí nos ayudamos a hacer. Sebel en todo lo, en todo lo. No, sí, la verdad, sí, es algo interesante, la verdad, porque, bueno, me ha tocado ver mucho eso, pero, pues, mucho lo hacen a, ¿cómo se dice? Pues, adentro, en una casa que no los vean, y ese caso era, pues, era la calle, literalmente, y lo estaba ayudando Sebel. Ajá. Vimos y. Bien fácil, puedes decir que es bien mandilón. Pero no, nada que ver, ya todos quisieran a alguien así, eh. Sí, la verdad, sí, la verdad, pues, Sebel invierte mucho, la verdad, en su ministerio, me ha tocado verlo, la verdad, le invierte, yo sé, el equipo que tiene, la verdad, no es nada, pues, económico, y la verdad, que tú le ayudes, que tú le ayudes, o sea, a cumplir el propósito de Dios, es increíble. Así es, es que muchos dejan, dejan morir este propósito, y principalmente las mujeres, es lo que yo veo, o sea, este, se casan, y ya como que, no sé, se crean esa idea de que, ah, tengo que estar en el hogar, y tengo que servirle nada más a él, y no, no se trata de eso, no, chicas, no dejen, este, morir el sueño, o el propósito que ustedes tienen, cuando entran a la etapa del matrimonio, no deben de dejarla morir, si ustedes tienen sueños, si tienen anhelos, por eso, antes de conocer una persona, de tener una relación, ustedes oren para que esa persona, también tenga esa misma visión, y cuando digo una misma visión, no quiere decir, ah, tú quieres ser cantante, yo también quiero ser cantante, no, una misma visión de querer decir, ok, yo voy a orar por ti, te voy a ayudar, y te voy a apoyar en cumplir los anhelos que Dios tiene contigo, pero yo también voy a hacer lo mismo contigo, o sea, ambos, si me explico, para que exista esa conexión, esa misma visión, y no sean un solo ministerio, sino sean dos, porque todos piensan, ah, este, un matrimonio, los dos tienen que ser lo mismo, no, todos somos partes del cuerpo de Cristo, pero somos diferentes, como dice la Biblia, no todos somos manos, ni no todos somos pies, somos uno solo, o sea, cuando digamos un matrimonio, pero en los propósitos de Dios ministerialmente, Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, por eso les aconsejo que, no se vayan simplemente chicas, por me gusta, está guapo, es cantante, ya tengo la vida resuelta, no, 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 sueñen, es lo que más yo les puedo ahorita compartir, es que sueñen, y el área de su vida, que ahorita, no sé, que no tengan una pareja o eso, pónganle en las manos de Dios, y cuando menos se lo esperen, él va a poner a la persona indicada en sus vidas, pero siempre, siempre, siempre Dios primero en sus decisiones, y no pongan así como que sus gustos, o sus cosas ahí, sino pongan a Dios primero. Así es, añadiendo a eso, es algo que yo, yo, desde que la conocí a ella, yo dejé muy, muy en claro, este, y este es un consejo para las chicas, yo le voy a dar un consejo a las chicas, este, que raro, incluso Liz, y tú no me vas a dejar mentir, este, muchas chicas, en la actualidad, el mexicano, es muy, muy, machista, y, y existe el cristiano machista también, aunque no lo crean, este, donde yo, yo, aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy la cabeza, y que eso, y bla, 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 y bla, bla, pero eso es un tema muy punto y aparte, muy amplio y muy grande, pero lo que quiero llegar, es que, qué padre que yo crezca, ¿verdad? Qué chido, qué chido que yo tenga el equipo que yo tenga, qué chido que yo viaje, qué chido que yo salga aquí, allá, y trabaje con esta persona, con fulanito y fulanita, qué chido, pero ella, ¿qué? O sea, ella, ella no se va, yo no, yo no, perdón, o sea, yo, al menos yo como hombre, yo no quiero, ella, yo bien padre viajando, disfrutando, cumpliendo yo mis sueños, y ella de ama de casa, eso no es un sueño, ¿sí me explico? Si ella, ella, si su sueño es ser la mejor maquillista del mundo, yo a ella, de la manera que yo pueda, pueda aportar para que ella sea la mejor maquillista, no, no quiere ser la mejor maquillista, pero es un ejemplo, ¿no? Sí. Porque hay, hay, hay chavas que les gusta el maquillaje, hay chavas que les gusta, este, cantar, hay chavas que les gusta el, 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 el baile, sea lo que sea, chavos, tómense en el tiempo de conocer con quién están, y aporten al sueño de esa persona, porque aquí en México es, se ve que es, que es, que es un país muy, muy machista, y no se trata de nosotros siempre, ellas también sueñan, ellas también tienen sueños, y también hay que aportar a ellas, para que ellas crezcan. Yo lo, lo que también les quiero decir, es que yo ahora he visto a muchas chicas, que como que han, han perdido mucho su lugar como mujeres, independientemente de la, de la edad que tengan, pero han perdido mucho su lugar, y lo han perdido, porque el enemigo ha distorsionado, el lugar de honor, que Dios le ha dado, y le ha otorgado a la mujer, por eso le habla como vaso frágil, y yo he visto que en las cristianas, no voy a hablar de lo secular, porque pues ellos viven y, y tienen otras ideologías, pero voy a hablar de las mujeres cristianas. Quiero decirles, que ustedes tienen un valor, bien, bien grande delante de Dios, no tienen idea, de, de cómo está Dios escuchando, y cómo Dios está viendo, cómo, cómo somos de, de frágiles, pero también somos hechura suya tan especial, ¿me explico? Yo les digo en esta hora, dense su lugar, dense mucho a desear, no estén ahí como que, no, no quiero utilizar un vocabulario, que se malinterprete, pero, dense a desear, dense su lugar como chicas, no quieran tomar muchas veces, el papel del hombre, porque he visto muchas, y realmente es una verdad, ay mira, te gusta él, búscalo, díselo, háblaselo, invítalo, no chicas, o cántasela, o tú cántasela, no, guarden, tomen su lugar, si ese muchacho, no, no tiene esa decisión propia, o ese deseo de buscarlas, y a ustedes les guste mucho, mueran a ustedes mismas, entreguen ese deseo, ese amor, o lo que sientan, entréguenselo a Dios, y si él no tiene ese impulso de buscarlas, siempre crean en su corazón, que va a haber alguien, que lo va a dar todo por ustedes, siempre, y esto lo comparto, porque, para no hacerse lo más larga, yo vivo una relación, así como dice él, muy tormentosa, pero bien cañona, muy fuerte, que si yo terminaría, digo, si yo la contaría, pues no terminaremos ahorita, pero, algo que sí les voy a decir, es que Dios, cada vez me gritaba en mi corazón, y yo a esa persona, yo le dije en su cara, llorando, me acuerdo que yo le dije, lo que tú no hiciste, por mí, alguien, lo va a dar todo, por mí, o sea, lo que tú no hiciste, lo va a venir a hacer otro, el doble, lo que tú no quisiste, y no pudiste hacer, porque no fuiste lo suficientemente persona, para hacerlo, no pudiste dar ese amor, que yo te brindé, porque esa, yo me acuerdo que yo le dije, esa fue mi intención, regalarte a ti todo lo bueno, y todo, todo el amor tan puro, que Dios me había dado, en el sentido de amarte con fidelidad, de cuidarte, de ser una buena mujer para ti, una novia que te ama, que te consienta, le dije, pero como tú no lo hiciste, yo me acuerdo que le dije, no te deseo el mal, pero lo que estoy segura, es que va a venir alguien, mejor que tú, y va a hacer lo que tú no pudiste hacer, y sinceramente, todo eso, es lo que él está haciendo, pero al doble, por eso, yo les digo, en esa hora, dense mucho a desear, y si ese chico, no cumple sus expectativas, o no se anima con ustedes, ustedes sigan con esa fe, ferviente en su corazón, porque va a llegar alguien, que lo va a dar todo, por ustedes, así es, amén, es que estaba moviendo, wow, la verdad, es un, excelente, excelentes, consejos, ya, nos vamos anotándolo, para cuando se quede feliz, que si tenía los pañuelos cercas, y si los tengo aquí, los pañuelos, los pañuelos, se llora, no, la verdad, yo me he hecho que le prestaste unos pañuelos, a lo mejor, vamos a hacer una dinámica, un poquito diferente, a la que siempre hacemos, ok, voy a decir, pues, él o ella, ok, ok, ¿quién es más enojón? ¿Hazla atrás? ¿Hazla atrás? ¿Hazla atrás? A ver, otra vez, atrás es la pregunta, ok, ¿quién es más enojón? Yo, y ella, ¿quién gasta más dinero? A él, a él, ¿quién dijo primero te amo? Tú, creo que yo lo hice, él fue el primero, ¿quién es más amigable? Inicie, inicié, inicié yo, ahorita yo creo que los dos, la neta le bajamos a ese rollo, por muchas, bueno, otra plática, ¿quién es más detallista? Él, yo, ¿quién es más celoso? Ella, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿quién ahora más? Yo, no, ahí nos vamos, ahí nos vamos, y la última, ¿quién lee más la Biblia? Yo, sí, ella, yo, ella, Débora acaba de poner, es un gran ejemplo para seguir, ay, qué bendición, pero, primero sigan a Cristo, ay, recuerda que tu historia, va a ser diferente, pero confía en Dios, en su palabra y sus promesas, Amén, así que hay algo, curioso que, una vez, sí, que escuché, si alguien me admira, que vea, en Jesús en mí, cuando yo grabé, yo decía eso, es muy cierto eso, la verdad, sí, la verdad, sí, o sea, ahí nos admiro algo, pues, que vean primero Jesús frente de nosotros, que, que a uno, exacto, de hecho, eso es algo que yo siempre incluyo en mis oraciones, digo, Dios, que primero te vean a ti, antes que, que a mí, por eso ahorita la lista se ven, ah, no manches, está bien, brutal, Manuel brita su pan, sí, amén, dijo Débora, la verdad, muchas gracias, Seven, soy, fue una gran bendición, tenerlos aquí, casi dos horas, ah, ya sé, con razón, Roy has estado durmiendo, no, 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 yo sé que pueden contar mucho más, la verdad, no, pues, sí, pero, la verdad, lo que contaron, yo sé que, yo se los dijo que contaran esto ahorita, es por algo, a alguien le llegará esto a su vida, y sé que a muchos les va a servir esos consejos que dieron, los donantes solares, estoy segura, amén, amén, eso esperamos, la verdad, es la intención, si podemos, a, a, que los jóvenes tengan ahí unos atajos, y, y saber, eh, por dónde comenzar, eh, para buscar a su ayuda idónea, eh, en resumen, orar, orar, no, no tener miedo a pedir, porque la neta, lo que yo pedí, yo lo recibí, tal cual, no tengan miedo, no tengan miedo, oren, sepan pedir, sean específicos, y abran, abran sus ojos a las expectativas espirituales que Dios tiene para ustedes, y no lo que tú quieres, amén, 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 bueno, dice Claudia, por eso los admiro muchísimo, porque veo a Jesús en ellos, amén, qué bonito, también nosotros hacemos lo más posible para, cuidar nuestro testimonio, primero como, primero como matrimonio, y secundariamente como artistas, de hecho muchos, y siempre ha sido mi intención, muchos no saben que nosotros, o sea, en el mundo, internamente, los nuestros amigos, pues sí, obviamente, ¿verdad? Saben que nosotros somos casados, pero muchos no saben que soy Joyce, como tal, es esposa de, de Seven Chase, porque siempre, o sea, sabemos que nuestros ministerios, a pesar de que somos un matrimonio, sí van por diferentes, este, círculos, para diferentes tipos de juegos. Sí, la verdad, muchas gracias, yo sigo poniéndola, dice, gracias por los, gracias por compartirnos tu historia, amén, ya, sueños poder conocerlos a ambos, siempre he admirado el trabajo de Seven, ah, qué chido, sí, la verdad, Seven, es un trabajo, te voy a admitir algo, yo pensé hacerle video reacción, Mateo, la canción de Mateo, de F, dije, no, la canción me gustó, en el video me lo voy a comer, Seven, no, me dejaste con la boca callada, callada, qué bueno que te gustó, bro, video de calidad, la verdad, qué bueno que te gustó, qué chido, sí, no, yo sé que vienen muchos videos, muchos videos mejores, yo sé, porque el talento que tienes, que Dios te dio, es sorprendente, la verdad, gracias, bro, sí, ella me conoce, y sabe cuánto me, cuánto me esfuerzo, este, de hecho, lo que deseo este año, es este año, ya que se va a terminar, me esforcé mucho en lo técnico, el año que viene, me van a ver, aún se ven muy diferente, porque, me quiero enfocar mucho en lo espiritual, y mucho en mi música, porque el técnico, siento que este año, gracias, se escucha feo, pero gracias a todo lo que pasó con el COVID, tuve un tiempo, para poder crecer profesional, y en lo técnico, y se refleja, acento, creo yo, creo yo, claro que sí, la verdad, sí, vienen muchos, muchos proyectos, o sea, chidos, pues, cómo puedo decir, de, de, cómo puedo decir, de muchos cambios, vaya, pero, todo siempre, pues, para honrar a Dios, y pues, sí, ahí también quiero patrocinar, decir que, también ya, ya estamos, le estaba diciendo de la canción, de, la que ya está grabada, pero ya vamos a, a filmar, para, para que estén ahí al pendiente, de, de una nueva canción, que va a salir, ajá, de, soy Joyce. Ok, excelente, Seven, ¿sacar una canción pronto? Estoy todavía, en duda, si sí o no, bro, por, tengo muchas ideas, muchos planes, muchas canciones, ella es, está consciente, este, a veces, yo, o sea, ella me ha aplacado mucho, ella es muy paciente, en ese aspecto, yo soy muy paciente, pero en la música, este, a veces siento que me gana las ganas, y quiero estar publique, publique, como un colega que tengo, que sé, por allá, a veces tengo ganas de hacer eso, bro, porque yo sé el poder que tiene eso, ¿sí me explico? Sí. Pero, pero Zoe, Zoe me aterriza, me dice, no, dale tranche, o sea, lo que tú estás, lo que tú vas a hacer, y no es porque sea mi esposa, me lo dice, yo sé que no me lo dice por eso, pero sí, sí viene, eh, eh, viene muy potente, y la les voy a platicar, exclusiva a ustedes, y a los que están, no sé cuántos estén ahí conectados, pero pues que ya deben, mande, que quedan 19 viéndonos ahorita, ya, 19, para que tengan ahí la exclusiva, trabajé mucho tiempo, un disco, que se llama, overdose significa sobredosis, y ese disco, habla mucho de mi, testimonio, digamos que es un disco, de mi testimonio, entonces, ese disco, ya está todo planeado, nomás falta de terminar las canciones, oren por mí, para que las vacaciones que vamos a tener en diciembre, terminen todo ese disco, es mi intención, este, tengo otro disco, que se, que se, todos los nombres de mi disco van a estar en inglés, se llama, en high school, I wanted to die, y es, y es, se traducido, en, en, en la prepa, o en la universidad, me quise, me quise morir, o sea, me quise quitar la vida, y se trata mucho de, de un chico, que tenía tendencias, este, suicidias, que se autodañaba, tenía conflictos con el mismo, por muchas cosas que, que él pasó, cuando era, niño, adolescente, joven, y, por muchas pruebas que pasó, como depresión, ansiedad, y creo que es ahorita, un problema muy común en los jóvenes, y siento que puede ser, de muchísima bendición, mi intención con ese disco, es que no sea, congregacional, eso, eso significa, que, no va a ser para la iglesia, es para la gente, secular, ese disco, sí, y se vienen muchísimos temas, así como, como, sencillos, que no van dentro de estos discos, que no tienen, en lo absoluto, una, un esquema, un tema, por así decirlo, y que gracias a Dios, un, un amigo que decidió apoyarme, en un musical, me va a estar a ayudar, sacando esos temas, este, posiblemente lo conozcan ustedes, algunos que están aquí conectados, es mi camarada, este, mi brother, Óptimo, él es algo conocido, dentro de la música urbana, este, tengo años conociéndolo, ando años, siendo colegas, pero, lo que pasó, este año con él, es como que tuvimos un encuentro, como que muy, como que hicimos contact click, bien chido, como, se abrieron muchos lazos, se abrieron muchos lazos, se abrieron muchos lazos, se abrieron muchos, este, y, y decidimos que, que me va a apoyar, en lo de la música, y, y, voy a sacar un chorro, de, de temas con él, igual nos está apoyando acá con Zoe, pero vaya, es un amigo que, que, que yo aprecio bastante, y, y estos son los proyectos que se vienen, uno, que posiblemente, espero en Dios, lo pueda sacar, por lo mismo de, de, de los trabajos, el año que sí se viene, yo he decidido tomar, en, la empresa va a crecer, entonces, hemos decidido, recortar, trabajar con ciertas personas, para yo poder tener el tiempo, de, porque tiempo para trabajarla, ya sí tengo, pero a veces se me complica mucho, trabajarme a mí, entonces, esa es la intención, este, vamos, estamos creciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Este, y, un tema que deseo y anhelo, que salga este diciembre, es un tema que se llama, tú no me conoces, you don't know me, y es un tema donde, donde cual yo quiero hablar, más de, más de ángel, porque ahorita en la escena, mucho público de la cuarta tribu, y mucho público de Chris Apóstolos del Rap, y, y de todos los con los que he trabajado, Sina y Solja, reconocen el nombre Seven, saben quién es Seven, y saben quién maneja Seven, pero muchas personas, ven mis videos, y dicen, wow, qué chido, y ven lo bonito, ven lo bonito, y los frutos, y todo lo que he obtenido, pero no saben lo feo, y los procesos que yo he tenido que vivir, o qué pasar, para estar, entonces, muchos queremos la gloria, pero nadie quiere, nadie quiere atravesar el desierto, entonces, esa rola, espero en Dios que se pueda, y, y me voy a esforzar bastante, porque ya quiero empezar a soltar mi música, pero eso quiero soltarlo en diciembre, porque quiero abrir, partir aguas, que en enero, yo siento que en enero, todos sabemos el dicho que, una vez pasa la tormenta, sale el arco iris, hay infinidad de dichos, de esos, entonces, este año fue un, un año pesado para el mundo entero, entonces, yo creo que el, el 2021 va a ser un año, de, de, donde muchos vamos a prosperar, en lo espiritual, en en el crecimiento espiritual. Sí, así es, la verdad, sí es, muy interesante, una canción que me encanta, la verdad, se ven, es la, quiero que se llama Fiesta. Ay, no, no, esa está súper chida. Es una historia chidota, ese es el tal Vico Rap, del cual ella hablaba, es un chico que yo aprecié mucho, y, y, y la neta le dije, bro, vamos a hacer una rola, bro, y ya repuedes, yo fíjate que tengo, ya tengo un coro, él, él sacó el coro, y ya repuedes, aviéntatelo, hicimos, hay una, una mezcla de, de géneros, que es como batucada, y como reggaetón, y es la única, o sea, es la única en su existencia, y yo decidí llamarle reggaetucada. Voy a decir algo, yo creo que, eh, lo que voy a decir es, eh, bueno, vaya, lo voy a decir así, ay, yo, yo sé que hay muchos, raperos, verdad, que ya tienen un, un lugar muy conocido, como lo es Apóstoles, como lo es Chuy, y, y, y los que ya conocemos, pero yo los, les digo en mi experiencia personal, hay demasiado talento, que tal vez no ha tenido la difusión, pero que, bueno, para mí en lo personal, son personas realmente bien, bien extraordinarias, y yo se los voy a decir, por ejemplo, si yo menciono mucho en esta historia, Vico Rapp, es porque él fue un, un amigo que, que yo aprecio mucho hasta la fecha, porque es, es una persona con un alma tan noble, tan limpia, y ustedes lo ven ahí en la canción esa de la fiesta, pero es un chico con, con tanto, como optimismo, una gracia, que yo sé que él tiene muchísimo por compartir a, a los chicos, y, y, pero lo que pasa es que no hay difusión de esos talentos, o no sé si las generaciones de ahora no quieren abrirse un poquito más a quienes están haciendo música, y se los digo porque personas como él, personas como Jimba, personas como este CDL, son unas personas extraordinarias, que he tenido la oportunidad con algunos de trabajar y con algunos de no trabajar, pero conocerlos de cerca, y tienen unos, un corazón y un testimonio tan maravilloso, y ahorita los que me están viendo, les digo esto, abran un poquito su corazón, abran un poquito su expectativa y sus oídos a los nuevos talentos que ahorita Dios está levantando, porque muchas veces, ahorita, bueno, yo ya lo había dicho, hay ya mucha música congregacional, esto yo se lo aprendí a Redimido, no me gusta la música de Redimido, pero lo voy a compartir, este, hay mucha música ya para las iglesias, y son ellos, está Funk, está Vico, está mucho, bueno, Vico sí, pues no tanto, ¿verdad? Porque pues él también compartió para la escena secular, pero hay mucho, mucha, mucha música, música para la iglesia, para los cristianos, para los que ya conocen de Dios, chicos, tenemos que hacer música y compartir música a las, a los chicos y chicas que no conocen a Dios, entonces yo les pido de todo corazón, que abran sus oídos, abran un pedacito de su corazón para que compartan también a las personas que no conocen de Cristo, hagan música para esas personas que no están dentro de las iglesias, y eso es lo que yo ahorita ha sido mi prioridad, ahorita yo ya sé que hay muchos cantantes que ahorita están cantando y teniendo eventos dentro de las iglesias, pero necesitamos muchos cantantes que estén cantando fuera de las iglesias, porque ahí es la brecha donde nosotros debemos de pararnos, entonces yo les invito un poquito a que también se den el tiempo de conocer a estas personas extraordinarias, como lo es Vico, como lo es CDL, como lo es Jimba, y hay otros más, es que una disculpa, me estoy olvidando de otros que no he mencionado, no he mencionado, Las Medrano, Sara Ramos, Mesí, que es un súper talento, la verdad, hábranse un poquito y denles chance también a ellos, para que a través de ustedes, Dios los hace como un vínculo, para que otras personas que no conocen de Cristo, también puedan escuchar, y eso es lo que yo les comparto ahorita, o sea que hay muchas personas extraordinarias, pero hay que darle un poquito más de difusión y de chance, para que ellos también compartan su música y su mensaje. Así es, fíjate, hay algo curioso, creo que fue la semana pasada, un chico me mandó una canción, pero la idea no era que lo publicara, yo estaba hablando con él, yo oía la canción, yo dije, no es muy profesional el audio, en quien grabas la canción, las voces las graban en el celular, tengo otros chicos también, eran dos en el grupo, y también el teléfono lo grabamos, hacemos un esfuerzo, de cómo juntar las canciones, no sabemos mucho, ahorita no tenemos el capital, de pagar, pero yo quiero ayudar en eso, es un misterio que quisiera, la letra se me hizo un bien, y ya lo agarré, lo publiqué, y él me envía un mensaje, no esperaba que lo compartiera, para mí es una bendición que lo compartieran, porque yo se lo envío a veces a muchas personas, y lo publican, por la calidad, de hecho, a veces me dedican, por la calidad que se oye, que no es buena, y es algo sorprendente, la verdad, conozco muchos chicos igual, que tienen talento, y a veces no tienen el presupuesto, de poder grabar un estudio profesional, de hecho, yo creo que Seben conoce muchos artistas así también, que tienen talento sobrenatural, y no hay, pues a ver si la economía, o hay que les ayude a producir. Así es, y fíjate que hay chicos, hay chicas, yo les hago un poquito, les quiero hablar tantito también, como de Sara Ramos, es una chica aquí de Monterrey, con un talento increíble, la verdad, una voz hermosa, y en lo personal, la verdad, es una chica que, la quiero mucho, en el poco tiempo que la he conocido, pero hay personas, así como ella, que tienen los medios, y que van empezando, pero que necesitan, así como que les demos un poquito, un poquito la mano, para que ellos mismos comencen, a perfeccionarse, y a, como quien dice, a darles esa ayuda, para subir, para subir, como quien dice, a esta nueva escena, y la verdad, estuvimos trabajando, un proyecto con ella, bueno, se ven, porque estaba, trabajando un proyecto, con ella en su música, la verdad, me gozaba yo, en ayudarla, me explico, me gozaba yo, en decirle, Sara, muévete así, Sara, acomódate el cabello acá, Sara, ajá, Sara, siéntate de este modo, Sara, yo la estaba dirigiendo, en su video, y la verdad, me gozaba, me llenaba, instruirla, si me explico, porque ella, llegó, y si tenía una idea, pero nosotros, expandimos, abrimos más esa idea, entonces, fue algo bien especial, para mí, sabes, y yo ahí, voy conociendo los corazones, de los chicos, y de las chavas nuevas, y yo digo, no manches, Dios está levantando, aunque no lo crean, una música bien pura, con unos, con unos chicos, y unas, una, unos chavos, bien transparentes, sabes, entonces, yo, sé, que todos, quieren, a quienes ahorita, ya tienen un lugar, y yo, lo respeto, y los aprecio mucho, pero, hay que dar lugar, a lo nuevo, que Dios está levantando, y a esas almas, transparentes, y hermosas, que tienen un testimonio, limpio, y que tienen un testimonio, que Dios está levantando, a utilizar, ¿verdad? Para llevar la música, entonces, es, es una lección para mí, la verdad, me llena hablar, ¿qué más a mí me cueste, en no darle lugar, a, a, a Sara, porque yo soy, soy Joyce, y yo voy a hablar de mi música, pero, a mí me llena hacerlo, ¿sabes? Porque yo, veo, no sé, no sé cómo explicarlo, veo su talento, su gracia, a lo mejor ahorita, no, no es conocida, pero para mí, es, es alguien, si me explico, que me encantaría, que llegaría, que llegue a hacerlo, y, y la verdad, si, si ahorita me está viendo, Sara, Dios te bendiga, y, y quiero decirte que, que estamos apoyándote, y no vamos a quitar el dedo del renglón, y así a los otros chicos que ahorita mencioné, y a quienes no, perdónenme si me olvidé de sus nombres, pero estoy ahí para ayudarles, para darles un consejo, para dirigirles su video, o abrirles, no sé, la idea nueva que tengan, pero nunca dejen de morir, dejen morir sus sueños, ni sus propósitos, exactamente, ¿se bien quiere decir algo? Lo mismo, quiero animar, quiero animar a todos los, no, es que estoy pensando a todo lo que dice, y los que nos conocen, y ahorita está habiendo un par de comentarios, este, ok, yo soy una persona que ha trabajado con muchísimos artistas, artistas, y, y he visto de todo tipo de corazones, ¿verdad? Entonces, yo no voy a, algo, algo que las personas que me conocen, Jim Barr es uno de ellos, que ha convivido mucho tiempo conmigo, personal, fuera de la música, como, como ángel, como ángel, ¿verdad? O sea, no como ángel, sino, los que no saben, así me llamo, este, y él me ha conocido al punto de que yo no, yo nunca voy a hablar mal de nadie, ¿verdad? Cada quien va a tener su, 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 concepto y experiencia con cada artista, y como dijo Zoe, yo retengo lo bueno, soy una esponja, a mí me, a mí me fascina crecer, yo estoy tan certero que, de hecho, ya cuando empiezo a hacer música, yo sé que voy a crecer, yo sé que voy a crecer, porque yo veo los atajos de Chuy, veo los atajos de Chris, veo los atajos de Señor F, veo los atajos de Ultra, veo los atajos de todos, y yo soy una persona, no me considero, me considero muy competitivo, pero no, no compito, sino que lo hago de una manera para, ya sé estar ahí, ya sé cómo llegar ahí, pues, sí, entonces yo cuando vaya a hacer la música, yo lo publiqué en Facebook, yo no quiero fama, yo no quiero dinero, yo no quiero nada de eso, o sea, es una consecuencia que se obtiene, sí, pero yo quiero todo, yo quiero tener esas cosas para impulsar, a mis colegas, sí me explico, yo ahorita tengo un alelo bien grande, que cada día que pasa, yo sé que la verdad está más cerca, y a mí me encanta el libro de Ezequiel, porque Dios a Ezequiel, le dio un mandato bien potente, que si a mí me dice eso Dios, la neta, le dio una tarea bien fuerte, que la neta, si Dios me habla eso a mí, yo no podría dormir, no me ha hablado eso directamente a mí, eso se lo dijo Ezequiel, pero le dijo, yo he puesto, yo te he mandado a que tú le vayas a hablar, a fulanito, a fulanita, a que le prediques, a que les hables, ya sea por medio de una predica de angelismo, o por la música, pero tú tienes que abrir la boca, porque si tú el de mañana, el día de mañana, llegas a mi presencia, y ellos, tú no les vistes hablar, la sangre de ellos va a estar sobre tus manos, pero si tú vas, y tú les hablaste, y ellos no quisieron escuchar, y se apartaron, esa sangre ya no recae sobre ti, porque tú cumpliste, entonces, cuando, siempre que leo Ezequiel, y siempre que leo ese versículo, me, yo me acuerdo, y digo, ok Dios, tengo una tarea, tengo una tarea, y es, vamos a levantar a estos ministerios, que tienen muchísimo talento, nuevos, que necesitan que los escuchen, y ya dijo, algunos de ellos, yo te voy a decir, Los Elegidos, yo te voy a decir, Rudy Sentinela, yo te voy a decir, yo te voy a decir, Armando Don, yo te voy a decir, una infinidad de artistas, Juego Vivo, de Tijuana, yo te voy a decir, una infinidad de artistas, de Juárez, bro, como lo es, Josie, Hammer Espada, un chorra, en Estados Unidos, bro, últimamente, he tenido mucho contacto, con un chavito, de, el BJ, es un chavo, que, que es, este, más de, más, está, es de, es de, Perú, Argentina, Colombia, está arriba de Argentina, Brasil, no me acuerdo, Nicaragua, Nicaragua, creo que, no, 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 es por Argentina, pues, entonces, este, esa es mi intención, si, yo realmente, este, yo quiero levantar, e impulsar a la gente, y no, y no por ser el, que quede en la historia, como, ah, se ven, que levantó varios artistas, no, yo lo hago meramente, porque yo, la neta, a mí, la música cristiana, a mí, me ayudó, y me rescató mucho, obviamente, sabemos que es la palabra de Dios, pero me sacó de un abismo, y yo sé el poder, que tiene la música, también, así es, se ven, así es, bueno, yo creo que vamos a terminar, la transmisión, porque, ya, allá, ya son las 12 de la noche, ya, se ven, se está durmiendo ahí, ya se va a acostar, yo voy a jugar Fortnite, ya la paso, bueno, ya se, bueno, lo que están viéndonos, puedo decirles que, el día jueves, vamos a, publicar un video, en tras de cámaras, donde, es, bueno, lo grabó, Seven, el video, es de Rudy Centinela, eh, yo creo que ya sabes cuál es, no recuerdo el número ahorita, no, no me derrotarás, no me acuerdo, no me acuerdo ahorita el nombre, fue grabado, ahí, 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 en la línea, en la garita, en Cypher, ajá, en Cypher, vamos a, sacando, de cámaras, saludos a Jimba, bendiciones Jimba, bendiciones, la verdad, muchas gracias, Seven, la verdad, que Dios sigue utilizándote, a los dos, sigue utilizando, los dos son una pareja, súper especial, súper talentosa, súper talentosa, y su historia me fascinó, sí, bueno, hay, como van a pensar que muchos, porque hay personas que a veces nos envían mensajes, y nos dicen, hey, tenés a nosotros, eh, pero, si lo contamos en cuenta, pues siempre lo ponemos en oración, eh, en este caso, pues, tocó, a Seven, y a Zoe, estar aquí, yo creo, sí, de hecho, Seven, le mandé mensaje a mi hijo, Simón, Simón, vato, rato, y le confirmó rápido, Dios, no, aparte, ya, ya, como ya, ya los conocemos, y de hecho, desde que los conocimos, o sea, la neta, nos hicimos fans de ambos, yo en lo personal, es que, cuando me mandaste ese mensaje, a volar, te acuerdo que te pregunté, no, sí, en corto, te voy a hablar, ok, muchas gracias, tus redes sociales, bueno, no, es que le iba a decir, que un último consejo, que quisieran dar, tú, yo, tú, esta vez a los casados, no a los solteros, a los casados, yo no, nunca voy a quitar el renglón de encima, recuerden que ambos tienen sueño, apóyense mucho, si el sueño del vato, es ser el mejor plomero, que la esposa, le cumpliera unas herramientas, para impulsarlo, si me explico, y si la, la, la esposa, no sé, quiere poner uñas, y quiere ser la mejor, bro, cómprate un escritorio, algo chido, ese tipo de cosas se animan, muchas cosas, muchas, ok, vamos a hablar de algo que tú me has comprado, tú me has comprado algo, ella, me ha, ha, ha aportado, bro, al ministerio, ella ha comprado cosas, y eso me ha impulsado a, a, si me explico, a querer, de hecho, ya está, ya está en pláticas, en comprar una nueva cámara de cine, gracias a Dios, por fin, por fin, y este, ella va a aportar, si me explico, ya obviamente, ya va a haber ahí, se va, se va a ser, se va a ser, este, dueña de eso, entonces, endueñense de los sueños, de cada uno. yo les voy a decir que se amen, eh, como la Biblia dice, como Dios ama, y amó a su iglesia, y, pues sí, siempre, juntos, busquen los propósitos que Dios tiene para ustedes, ni la escasez, ni las situaciones que estén viviendo, eh, o, o las diferencias que tengan, hagan que, que sus sueños queden como último término, pero ya saben que, a pesar de todo eso, pongan a Dios siempre primero, siempre, siempre. Así es, amén. Muy bien, ok, ¿le pusieron algo? Un saludo a Héctor Caro de Colombia, sí, porfa. Saludos a Héctor Caro, y saludos hasta la bella Colombia. Ya. Ya, 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 sí. A esta pana Héctor, le he quedado tu, tu saludo. Muchas gracias. No vas a seguir con esa canción de, de, es de Sina y Soy, entonces. Ah, Se escucha raro decir, se siente raro decir Sina y Soy, ¿verdad? Ya, Sí. Saludos desde Cancún. Saludos a la bella Cancún. Saludos a ya. A Manuel Brito. Aviéndate una guacha. ¿Cómo lo hace usted? ¿Qué es una guacha? Como una guacha. No, no entendí tampoco. Tampoco. Rishi, a ver, explícanos. A lo mejor es tu pauta, ¿no? ¿Una guacha? Una pauta. Ah, pues que es, los de la nueva escena. Sí, ¿verdad? Son una pauta, una hermosa, bendiciones a los cuerdos. Ah, bendiciones a Débora Muñoz. Débora Muñoz. Hasta Tijuana. Solo en Tijuana. Solo en Tijuana. Hasta Tijuana. Ya no pusieron, ¿qué es guacha? No, es guacha como lo hace Stephen. Ah, guacha como lo hace Stephen. ah, el de, el de la rola de Tramp House. guacha como las, no sé. Guacha como las, guacha como las, como, ah, sí, sí es eso. Ah, ya, ya entendimos la frase de la canción. Sí, de eso que lo dice. Sí, sí, Como la rola del señor F de tu parte. Sí, sí. Esperamos, pero es como va. Ya llegó el nene, no sé qué. Ahí ya no, no me acuerdo. Bueno. Dice, pray the Lord, the master to keep, con Dios. Dice, ah, senda, v, nene, ya valió el queso, llegó el nene, yima. v, nene, ya valió el queso, el nene. Ok, entonces, muchas gracias Stephen. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad. Qué bendición y qué honor. Son chidos, chavos, los queremos mucho. Son grandes también en lo que ustedes están haciendo. La verdad, sí. Están abriendo camino y no saben lo, lo importante, este, lo que es tenerlos, a ustedes en este medio. La verdad, sí. Gracias, la verdad. A lo que, no, no, no se sientan menos, lo que están haciendo es muy grande, y los necesitamos. Cuando el día, el día que ya no quieran hacerlo, búsquenme, y que también se acuerdan que los, los animamos. Vamos a apoyar. Sí. Muchas gracias por sus palabras. En serio. Sí, sí, Richie, bendiciones. Bendiciones de Mexicali. Ah, bendiciones, Richie Pacheco. El bueno, alias el bueno. Pero sí, exactamente. Sí, un buenido. Sí, ok, muchas gracias, bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Lunes, con Kaiser de Ensenada. Órale. va a ser una gran bendición, él. Puso. Sí, son los mejores, de Tecafe y tú. Y de Tijuana. Ah, y de tú. Leí de tú, y no, es Tijuana. Y Tijuana. Es la Tijuana. La Tijuana, exacto. Sí, y de tú. Sí, y de tú. Es la Tijuana. Es la Tijuana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!